Un saludo a YouTube, Evox, Spotify, Apple Podcast, por supuesto La gente va a oír como desaparece la música Y aparece porque claro, no lo he podido hacer sutil Como me has dicho, empieza ya, ¿sabes? Pues, la gente que ha hecho música Pero hoy es sin vaselina todo Hoy Hemos jugado como nunca Y hemos perdido como siempre Al menos Un equipo europeo igual al PSG Talon Eso nos lo llevamos Eso que nos llevamos Pero abre cámaras, Karasu Hoy es un día Porque la foto de Backstrike es Larsen Porque el perro Se escapó de El Roll Swap Así que se va a quedar con eso Cuando vuelva ya se lo encontrará ¿Dónde está Backstrike? ¿Qué ha ido? ¿Una entrevista? Ha ido a entrevistar a Broken Blade Estás muy jodido, eh Ha ido a entrevistar a Broken Blade, efectivamente Al... Bueno, hablaremos luego, ¿no? Pero para mí un poco el MVP de G2 Hostia, si ha sido el MVP Karasu, hoy presentaciones rapiditas Que hoy empezamos tarde Tenemos que hacer ahí programidad Rápido y veloz Karasu, ¿cómo estás tú? No hay FullHP después, o sea, quiero decir Bueno, sí, nos vamos a dar un poquito de tiempo de FullHP Podemos un poquito de tal Eh... Pues mira, te diré una cosa No vuelvo a hacer stream de monas chinas Hasta las 3 de la noche Porque me he levantado, reventado Así que esa es la lección que me llevo hoy G2 se llevará a otras, ¿no? Pero bueno, lo importante es que el día de hoy Todos aprendemos Yo probablemente sí vuelvo a hacerlo, chicos Me preguntaron ¿Qué pasó con tu 3-0? Me equivoqué, me equivoqué No... Me esperaba menos G2 dio más Oye, yo me alegro O sea, yo... La gente tiene como la obsesión De que cree que yo quiero que Europa se stampe Eh... Sí, pero más tarde No tan pronto Salvo que vaya Melzett A Melzett sí le quiero Pero a los demás no No, pero claro Queremos que Europa se stampe Cuanto más tarde posible mejor Que si no, no he bajado 10 un montón O sea, cada vez... A puede ser que sea tarde Claro, a puede ser que sea tarde Eh... Toda de amarillo Primer plano para Toad, por favor Toad Me va a salir el primer plano ahora, tío No, no, el primer plano es lamentable Lamentable Eh... No me voy a ver Bueno, me minimizo, tío Leña del árbol caído, eh Estás muy jodido Toad, que te... Pero por favor Toad, tú te has acordado de Lord Dominic Tú te has acordado de él No, yo me he acordado de... La imagen de iniciando mi streaming De... Me quedo tu presupuesto y me la pela De Team Liquid, ¿no? Un poco handsome ahí No sé, a ver, tampoco es eso, ¿no? Solo... Solo ese factor O sea, es muy fácil decir Que si te haces el Lord Dominic Ganas la serie Pues probablemente no... No es tan sencillo Pero... Es lo que decía al acabar un poquito El... El... El co-stream, ¿no? Que... Es que yo no sé si vas a tener Una oportunidad Tan clara Y que me da más Conociendo a esta gente Me da más la vibra De que es posible Que esto sea un... Pues... Transiciono en tu mental boom Que transiciono en... Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá esto te haga más fuerte Y mejor para lo largo del torneo Pero... Es que me da la sensación De que si te vuelves a enfrentar Con T1 T1 va a ser mejor Igual que Top Esports El día de... 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 De Fanatic Igual que Bilibili va a mejorar Porque es la historia de siempre Y hay oportunidades que... Que... Que hay que aprovechar Y... Ojalá que haya más Pero no... No existe esa garantía Y... Yo ya sé que hay gente Que está feliz con el Bueno, estamos ahí Hemos progresado Hemos avanzado Hemos jugado mucho mejor Cierto Evidentemente No lo vamos a negar Pero... El día era hoy Posiblemente La única persona Especialmente feliz Quitándome a mí Que yo estoy contentísimo Ya no voy a hacer ganas A nadie Enfreak Eres un tóxico de mierda ¿Qué tal trae la vitro de ti? Eres un tóxico de mierda Te ha dicho Y me la suda una barbaridad Si yo te leyera toda Es que luego me dan razones Tío Entra a Twitter y me dice uno Eh... ¿Me puedes lamer los dos huevos Bien lamidos Jordi? Me cago en todos tus muertos Y me sobra mierda para los vivos Viva G2 y nada más Pues bueno, chico Hostia, durísimo Luego que por qué me alegro Tío, yo qué sé Pero se lo haces lamido O no se los han lamido No me ha dicho Ni sitio ni lugar De hecho, tiene una foto de Messi Si el chaval es argentino Va a estar complicado Que viaje él Si viaja él Cuando quiera Eh... Enfreak ¿Contento o decepcionado Con el nivel de tu equipo? No, no A ver Contento lo muy O sea, muy muy justo Aliviado como mucho, ¿no? Aliviado igual Eh... No, porque Tampoco me parece mal Que pueda ir T1 Por el... Por el user bracket Yo te diría que Ligeramente preocupado De que T1 No haya sido capaz De mostrar Un nivel muy bueno Ha habido detalles Ha habido cosas De que estaban bien Pero luego ha habido Cosas de bastante malas Eh... Aunque Faker sale En la quinta Muy bien Las anteriores Fueron... La de la CIR Está correcta Pero las anteriores Tres son duras No ha visto A T1 especialmente fino Les he visto sufrir En el... En el caos, ¿no? Que planteaba G2 Las primeras partidas Y evidentemente Sí que estoy tranquilo De que sé que va a aprender T1 de esto Que es mucha info La que han sacado En el día de hoy Y que van a aprender De cara al resto del torneo Pero casi que Lo que más me preocupa Ya no es tanto El nivel individual Como tal Que sí que confío En que vayan a ir a más Poco a poco A medida que avanza el torneo Me preocupa el tema De los draft Porque el tema De los draft Es algo que T1 Eh... Ha pecado muchas veces De no acabar De leer bien los draft De te acabas quedando Con una compo medio rara Eh... No sé Me da la sensación De que se le puede atacar Bastante por ahí Ya se le ha hecho La LCK Atacarle por ahí Y muchas veces Se han apliado Pese a que el draft Era peor Pero el día que no tienes Las mejores manos del mundo Pues cuando el draft Es peor Eh... Te puede causar Que pierdas varias partidas Entonces También es verdad Que el G2 ha jugado Bastante mejor De lo que todo el mundo Podía esperar que jugase Pero... Pero sí Un poco preocupado Y evidentemente T1 tiene que mejorar Si quiere levantar el título Con este nivel No da para Para ganar el torneo Por último Nuestro invitado especial de hoy Merced ¿Qué tal? ¿Cómo estás Merced? Bienvenido a Sportmaniacos Eh... ¿Qué tal? Eh... Bien Creo que Veo como mucho pesimismo ¿No? Con lo de G2 Yo creo que lo han hecho bien Creo que Han forzado a T1 A jugar lo que ellos querían Creo que el S1 lo draftean Dos veces Yo creo que es para estar contentos Luego la última fue un poco arriesgado Yo creo que El draft El planteamiento estuvo bien El level 1 Luego hicieron el swap de líneas Con los bolt craps La linge puso súper por encima Pero creo que luego también La velvet se queda como Inútil de cojones Y luego la famosa Pilt De Han Sama Yo creo que está Bien De ser hecho bien Hablaremos cuando vaya Vamos a repasar todas las partidas Obviamente Hablaremos Hablaremos un poco de todo Eh... Por cierto Pero antes Veo mucha gente pidiendo Ay pero que es esta música Es demasiado feliz No sé qué Música de tensión Suscríbanse Claro Mucho pedir Poca sub Yo no estoy viendo Mucha sub O sea no tenemos Nintendo hype ahora mismo Mucho lloriqueo Veo carasso Mucho lloriqueo Y... Y poco poco rico En el chat Estoy viendo yo Claro Claro No O sea para pedir Somos buenos Pero cuando toca dar Así no va De hecho Suscribirse Bueno literalmente Si si tuviese letra El himno de España Sería una de las frases Sería esa De hecho Hoy Es el día que sorteamos La camiseta De nuestro sorteo De subsemanal Así que hoy Es el mejor día Para suscribiros En la camiseta Del equipo de eSports Que queráis Incluye La recién estrenada Camiseta Del Esportmaniacos Esports Deportes Club Que es La polla Tan mal que lo digamos nosotros Pero está guapísima También entra mal Lions Coy Entra Heretics Giants Está T1 Yo pillaría la de Esportmaniacos Y por Club Porque Es la más exclusiva Al final Cuidado Y es muy top Coño Porque ha ganado Las mismas series Que G2 A T1 En los últimos 4 años Entonces Está ahí Es de las mejores Que puedes conseguir Bueno Bueno Este chaval ¿Cuál fue la Última camiseta Que No voy a tener que comer Si hubiese ganado G2 Tendría amenazas de muerte En el MD No me jodas Que cabrón Pero sí Alguna Asombrado Tampoco pasaría nada Tampoco pasaría nada Si pasase una vez Enfric Para una vez que iba a pasar Tranquilo Ya está Yo Ganen Ganen o pierdan G2 Tendría amenazas de muerte En el MD A mi siempre Siempre acaba Igual El mismo resultado siempre Mira que guapa Jordi Mira que guapa La camiseta De Sport Maniacos Y Sport Club Es que es una barbaridad Absoluta Está guapísima Muy muy guapa Y ahora Muchas gracias a la clínica Y a la envidia Y a Kaolat Un día más Para acompañarnos Vamos A Empezar A repasar La serie de hoy Tenemos el primer draft Karasu No lo puedes poner Ahí está Primer draft Me gusta mucho Poder decir esto Medzet Cuéntanos ¿Qué opinas de este draft? A ver Creo que Quitando El Azir Que va a ser un problema Está bastante bien Tiene un control en todo Deberían tener Línea de compresión abajo La Lilia No es la más que la buena Creo contra TF Varus Azir En concreto Tampoco alistar O sea No me encusiasma Pero supongo que Es el AP Que juega Jake mejor Y creo que Al principio Lo tenían bien Planteada Para no bolear Pero creo que Luego te quedas Fuera Y creo que Lo he hecho Bastante bien En mid game Y creo que Luego Con este tipo De comps Se va a ver Quien fight Mejor Y obviamente T1 es superior A eso Entonces no creo Que deberías Poder nunca Hacia esto Y de hecho Bueno Si tenemos ya Los Highlights Bueno No sé si habrán Ni highlights Ni que sea la partida De fondo No se pueden Vienen ahora highlights Para comentarlo un poco Los highlights Están subidos Están subidos Ahora se los paso a Karasu Porque era otra web Era X No sé qué ¿Qué? 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 Admítelo Has cagado líquido Ahora resulta que Ha sido un paseo Esta ¿No? En fin Facilita La verdad Hemos tenido un poco En early game Para dar un poco De emoción A la partida Y luego Tranquilito A ver No coño El early game De G2 Ha sido bueno Ha sido bueno Hasta que han decidido Empezar a Obrextendear Como perros ¿No? La de quedarte una placa más Y acabar dando shutdown gratis Que es lo que ha hecho Lo que ha hecho Broken Blade La de Crossmapeo 4 pueblos más adelante Del pueblo donde debería estar Y me acabo tirando Entre dos torretas Ahí en la mid lane Cuando el Azir Tiene teleport Para volver a medio Y te acaban cerrando Ese tipo de cosas ¿No? Entonces sí Ha habido como 3 o 4 jugadas buenas De G2 En early game Han conseguido ventaja Aprovechando La presión ¿No? En fase de líneas Creo que tienes presión En las tres líneas Pero Esos overextends Han devuelto a T1 Pues los 2.000 O 3.000 de oro Que había conseguido G2 Y a partir ya del mid game Se ha anotado A T1 Bastante superior En la mayoría de jugadas Lo que no me ha gustado De G2 Es que se hayan visto O sea En cuanto vale La troleas He ido He ido demasiado deep Vale Me la ha jugado demasiado Vale Una vez ven Que T1 Le ha recuperado la ventaja Que se pone ya Un poquito por delante Automáticamente Empiezan a tirar A jugar A tirar teleports A la espalda Fuera de tiempo Me tiro con 4 personas En la silent Para al menos conseguir una kill O sea Les he visto como Muy muy desesperados Pero rollo ya En plan Has hecho un buen early game 12 minutos Te remontan Del 12 al 17 Te remontan Y al 19 Ya te estás tirando En planche Como diciendo Voy 9k por detrás Y no tengo Ningún inhibidor Y me ha dado De demasiado prisa Te voy a decir Un poco el libro De estilo de Fanatic Que es que Fanatic Al final Cuando se encuentra por detrás Tienden a hacer cosas Como muy muy parecidas Pero yo No lo has comentado tú Pero Yo entiendo Que en Francia La ñ no la tengan En el teclado Vale Me parece normal No la utilizan No son España Yo hasta ahí Lo puedo respetar Pero la R Ya La Bueno Hansama Se ha puesto un reto Como la gente A veces se pasa Los Dark Souls Con Ahí está La partida De la R ¿No? Podemos poner La play En el Nashor Bueno ¿Tienes algún tweet? Creo que Wizard Bustos Siguió el comentario El casteo de Cabra Yo subí el de Caedra Casteo 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 Por decirlo El de Wizard Bustos Ahora te lo hago Ponlo Ponlo Ya flipo Es increíble Ponlo Y comentamos Porque al final La partida Ha sido un poco Lo que ha dicho Lo que ha dicho Mestre Cuando ha comentado el draft Que es Al final Te vas a tener que jugar La partida A teamfights Con T1 Y Se te suele complicar Pero cuando hemos visto Esta La R De Hans Amasa Nos ha caído La polla al suelo Lo tengo De hecho la gente Del chat Ha oído La R Dale, dale Aquí lo tienen Con el casteo De Cabra Maravilla R R R R R Hijo de puta R R de Kalista Por favor Hay una skill Es una skill Es una tecla Está Está Mira 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 el teclado Entre la E y la T Mira entre la E y la T Mira entre la E y la T Es un meme Es un meme Hans Amasa Por el amor de la madre que te parió Por el amor de la madre que te parió Le puedes dar a la puta R una vez en tu vida Tío Pero que es esto El bounty Dios mío A ver Dios mío Voy a decir una cosa No es la primera vez que le pasa a Hans Amasa Con la R Con esa tecla O sea Esa tecla en concreto Se resiste a veces Alguna conchaya Que le cambie en el teclado Coño Que le cambie en el teclado Voy a preguntar una cosa Que he leído en Twitter Menced ¿Tú crees que la pelea cambiaba mucho Si usaba la R ahí Hans Amasa? La palma Sobre Mickey No Creo que el posicionamiento ya estaba mal T1 tenía los dos flanqueos pillados Les podían jugar con rango Estaban jodidos Anyway yo creo Que igual es un poco mejor Puede ser que igual Se pierdan una kill Vale pero no creo que Ganaran la fight En el coño Así es No ha sido el único problema Que ha tenido No no O sea no me refiero Con la R O sea Porque Miguelito Ha jugado mal Esta primera partida Pero ha parecido Más tonto de lo normal Porque no le recogían En ningún momento O sea le han recogido Una vez en toda la partida Parecía tonto En plan ¿Qué hace Miguelito ahí? Y Hans Amas Tranquilo Estoy a 4 kilómetros Hans Amas Estamos gritándole Tranquilo Que me salvo Estoy bien Como se lo pasa Ha sido rarillo Coño Eso si lo ha disfrutado El Embrich Bueno Creo que es una partida Eso si de De Puedes poner la partida De fondo si quieres De que T1 ha castigado mucho Los errores Pero es que es verdad Que ha habido O sea cuando haces Yo entiendo un poco El planteamiento Porque además el draft En el draft asume riesgos La Lilia yo creo Que es un riesgo Jugar contra un equipo Como T1 También el Yasun Que ya sabemos Que es un buen matchup Tienes buenos habilitadores También Evidentemente Es un pick arriesgado Creo que hay que asumir riesgos En algún momento De la partida Pero yo sentía Y es lo que hemos comentado En el go stream Que hay un punto En el que Ya había conseguido Suficiente Ventaja a G2 Como para poder jugar Una partida Vamos a decir Más inteligente Tomar Mejores decisiones En cuanto a Como y donde pelear Yo creo Y ha sido algo Que ha sido recurrente Y creo que a lo largo De De la serie También En la última partida Hay una team Donde yo creo que Se pasó un poco De frenada Broken Blade Y creo que es algo recurrente Ya no solo de Europa Sino de Occidente Lo decía también Buipo Que a veces Como a nuestros equipos Que les cuesta Conformarse Con esas pequeñas victorias Que cuando lo decía Parece que la gente Se lo toma un poco Como a meme Pero hay veces Que es mejor consolidar Ventajas Que has conseguido Pillo una kill Guardé una zona Hago la seta Para la jugada siguiente Que consigo Una buena jugada Aunque sea simplemente Un flash De cara a la próxima teamfight Y por querer Rascar de más Acabas liándolo Que yo creo que es un poco Por donde se empieza A tirar también Un poquito Esta partida Y es algo que yo De cara a la segunda partida Creo que sí que lo han aprendido Un poquito más Pero que luego En la quinta Se ha vuelto a caer De alguna manera En esa trampa Es como una falta de hábito Es como que Cuando son muy conscientes De ello O da la sensación Por la irregularidad Con lo que lo aplican Cuando están como Pensando constantemente En eso Sí que lo consiguen aplicar Pero de normal Parece que el automatismo Siempre es ir a por el Más y más Y más Sí es que hay veces Que estás quemando Cosas rollo como Flash de Caps Y el de No me acuerdo con quién Con qué Brokembraini Creo que fue una entrevista Con un jugador Aunque no estoy seguro ahora Pero que sí que decía Que una diferencia Que se veía mucho Y creo que donde se ve más Es en ADC Es en por ejemplo No flashear para adelante Cuando sabes que En dos waves Tienes pelea en dragón Por ejemplo Este tipo de cosas Aunque sepas Que tú puedes sacar la kill En el momento El pensar un poquito Más en el largo De la partida Y decir Vale No voy a gastar Este recurso ahora Porque tal Y es un poco El mismo concepto El de la falta de No sé si de disciplina O de paciencia Pero vaya Que es una de estas dos Que es como que No acabas nunca de tal Salvo eso Que pongas un especial énfasis O que sea Que es tan buen early game Que simplemente Podas arrasar con la partida Ya independientemente De o matchup Pues yo creo que es Tener un poco Una idea más general De cuál es el estado real De la partida Y lo que necesitas Y una cosa que A mí me gusta decir Muchas veces Que es que Hay momentos de la partida En los que Tú por Cómo está el estado En general Tienes que cambiar El chip de Qué tengo que hacer Para ganar A qué tengo que evitar Que pase Para que pierda Y eso como que Cuesta muchas veces Dar ese salto En la segunda Y la tercera partida Creo que AIG2 Lo hace bien Pero hay veces En los que Tienes que ser consciente De que no te convence A lo mejor Gastar Dos flashes ofensivos Para conseguir Una kill Cuando realmente La forma que tienes Tú de perder la partida Es que Cacen a tu AD Carry Por ejemplo Y a lo mejor Has gastado El flash Para conseguir Una kill Que puede ser vacía Muchas veces Y creo que Ese cambio de chip Nos cuesta Muchas veces Identificar Vale ahora la partida La tengo bien Es verdad que a lo mejor No tengo todavía Lo que es el mapa Controlado En cuanto a visión O la setup Para los siguientes objetivos Pero tengo que pensar más En evitar posibles errores O evitar posibles situaciones En las que el rival Puede recuperarme La ventaja que ya he conseguido Que de manera proactiva Yo Tener que intentar De manera muy forzosa Aumentarla Oye El chat está Un poco nervioso Pero es que Precisamente le voy a preguntar Porque Melce Tú sí que tienes un jugador Que es como Famoso por No sé calentadas Pero vaya Por ir como siempre Muy para adelante Entonces ¿Tú crees que esto es una cosa Que pasa mucho en Europa? ¿Cuál de ellos? Creo que se refiere Creo que se refiere A Supa Me refería Sí que se refiere A Supa Pero igual Me refería Me refería en concreto Al que claramente Habría sacado esta serie Adelante No como no hay Hansama Como decía la gente ayer Pero Sí Supa y Flak Que ponían Sí, sí Pero sí, sí Creo que Obviamente Es una falta De En general Madurez Del jugador Obviamente No puedo hablar Por todos los jugadores De Europa Cada uno Tendrá sus motivos Creo que a veces Está bien Tener digamos Esa Esa manera De jugar Agresiva Porque Muchas veces Procesa al rival A jugar Lo que tú quieres Y creo que Eso también es una virtud Para forzar al rival A jugar En tus términos Pero también A veces Te metes en Baiteos Que no deberías Meterte Y creo que Por ejemplo En esta partida G2 No debería haber plantado Los 5 para 5 Debería haber jugado Mucho más Con Inside Con la meta Que tenían De Yasuo O Tristana Cubriendo con Yike Y moviendo a Miki Pero Igual No es lo que Estamos acostumbrados A hacer G2 En Europa Estamos acostumbrados A jugar En 3 líneas Ocultando información De que el otro En Inside Nos está mostrando Y que están jugando Realmente en 2 líneas Pero no Pero no creo que Contra Tiguan Lo puedas hacer Porque contestan Muy bien A Smith Waves Entonces No sé exactamente Por qué razón G2 Ha cometido este error Pero creo que De hecho Es lo que les Dio a las otras partidas Es Forzar a Tiguan A jugar a lo que ellos Querían Y no jugar a lo que Tiguan quiere jugar Ya Es que a ver Realmente A veces decimos No pa Pues que jueguen agresivo A veces nos lo tomamos así No gente Que jueguen agresivo Tal Que consiguen todas las ventajas Que solo jueguen agresivo Cuando les sale bien Y luego las que les salen mal Que las eviten Ya eso es muy fácil Y se habla mucho En el League of Rangers Yo he visto muchos entrenadores De decir No no gente En Screens estamos Testing limits Justo para eso Para saber exactamente Dónde Dónde poder Poder Y dónde no Pero Es la identidad De G2 O sea Ellos sienten O sea Las plays que fallan No sienten Que estén yendo de más Sienten que es igual Que la play que han acertado Hace dos minutos atrás Entonces Tienes que comerte Tienes que comerte Las buenas Y las malas Lo que puedes forzar Es que el balance Sea más positivo Y que de alguna forma Las Yo diría que las jugadas Que planteas Tengan menos riesgo O sea Que no sea la típica jugada Que dices Vale Si la hago bien Medio gano la partida Pero igual si la hago mal Me han remontado Todo lo que había hecho hasta entonces Que si hubieras Que fueran Digamos jugadas En donde Tuvieses Menos riesgo Más a ganar Y menos riesgo Bueno Es el estilo de G2 Hay que Hay que asumirlo Y así ha sido Durante mucho tiempo Y seguirá siendo Al menos Yo creo que Mientras esté Caps en el equipo Que yo creo que ya tiene Una idea muy clara De cómo jugar Desde que jugó Sobre todo a la final del mundial Creo que tiene una idea muy clara De cómo quiere que el equipo juegue Hasta entonces No creo que G2 cambie Cuando se vaya Caps Ni siquiera creo que G2 Pueda cambiar quizá Para bien Quizá cambia para mal Pero bueno Es lo que hay Pero a mí me llama la atención Porque una cosa Que sí que ha sido Estilo de G2 Es precisamente Lo que señalaba De cómo jugar el mapa Y demás Y yo para mí Y te lo juro Que me da la sensación Desde el año pasado Que están traumatizados O sea En el sentido de Ven que los equipos Que les superan Es por jugar mejor teamfight Y ellos es como Vale pues tenemos que Mejorar en teamfight Y jugar 24-7 teamfights En vez de plantear A lo mejor Un mapa más distinto Que en esas cosas Yo sé que creo que son Ya digo Relativo a Corea No sé tanto Porque no me he visto Toda la temporada regular De Corea Ni me he visto Todos los partidos De play-offs Pero respecto a China Yo creo que sí Que ahí tiene una fortaleza A la que China No sabe responder bien Y no sé si es por miedo No sé si es por traumas No sé por qué es Pero a mí me da la sensación De que es eso Intentan como forzar Un estilo mucho más De lo que se les da bien Al rival De lo que De lo que deberían En vez de creer En sus propias fortalezas Dije que iba a pasar Con el cambio de líneas Al final no han tirado Tanto por ahí Y eso me sorprendió Para bien Todo se ha dicho Porque yo me esperaba Cinco cambios de línea hoy Pero Pero oye Igual eras en su plan También puede ser Sigo creyendo Que les hacía falta Un poco más de tal Antes de pasar al segundo mapa Un segundo Enfreak Recordad que Os podéis suscribir Mucha gente suscribiéndose hoy Un besito de todo el mundo Os queremos un montón Grandes 2695 subs 2700 Cerrar con 2700 No es la polla Pero nos haría Un poco más felices Con 2725 Solteamos dos camisetas Gente que se ha suscrito hoy Backers Nubio Zaragoza Der barra baja Kraje barra baja Fanatic Golpeaparatus Alistank 1012 Jack Pro Shadow Chris13 Pataconot Core Dumpet Jesulitro Psycho Killer Herone16 XXRafa XX9 Sheders 99 Rackam And Tsunami Buen nombre Y Tetris 7 Estas son la gente Que se ha suscrito hoy Guapísimos Besitos para todo el mundo Y ahora sí que sí Segundo draft Segundo mapa Enfreak ¿Cómo ves este draft? En el que Bueno, recordemos este mapa Se lo acaba llevando G2 Sí Para mí el draft De T1 No es demasiado bueno Aunque entiendo el punto Del tema de cazadas Creo que El Zack Te hace mucho counter Una vez ves al Zack Me hubiese gustado Que hubiese sido Más agresivo A la hora de draftear Más de pilear Que no tanto de Que no tanto de buscar Potenciar aún más las cazadas O sea, tenías Nico Tenías Varus Tenías Taliyah Pero son campeones Que pueden jugar También bien hacia atrás Que vengan hacia ellos Y que entonces tire la ulti La Nico Que tira piedras a Taliyah Pueden molestar bastante más Y no tienes la necesidad De jugar tanto a cazadas Y me hubiese gustado Una vez has visto el Zack En primera rotación Me hubiese molado bastante El hecho de que Hubieses conseguido Algo que hubiese molestado Bastante más al Zack Porque hemos visto junglas Que hoy Por lo que sea Han sido ignorados Como por ejemplo Podríamos hablar De la Sejuani O del Maokai Que son campeones Que te podrían haber ayudado Bastante más En ese sentido A pilear Y hacer un buen trabajo Y te pueden aportar también En el tema de cazadas De no tener que ir todo Tenías mucho daño mágico ¿No? Si me quedas uno de esos Podrías que haber cambiado El resto de la combo ¿No? No, pero ya no tienes que ir el horn Claro, por eso Tienes que ir el horn Y o sea Para mí Estás bien En ese sentido Puedes ir No tienes por qué ir el horn Podrías incluso llegar a jugar El Varus De on-hit O sea Creo que tienes Sinceramente Creo que tienes opciones Para jugar más front to back Y aún así Teniendo cazadas Creo que Aún así Había maneras Para jugar de T1 Pero Se centraba mucho En que la Bodin Saliese por delante Y sobre todo La Thalía Saliese por delante Que no ha sido el caso Ha sido una partida Terrible de Fekker No sé si la peor Pues que la de Oren Solo ha sido durísima También Pero es que esta Ha hecho como 5 o 6 jugadas Consecutivas Que han sido horribles Para su equipo Incluido Una última Que ya daba un poquito igual ¿No? Pero una última Ya dentro de la base Tirando el flash Para adelante Después de no querer Flashear La ulti de la Leona O O la hoja del Zenith Y como digo Para mí para G2 Estabas bien Siempre y cuando La Kalista no fuera Un punto principal Porque no lo debería ser Pienso que la Kalista Debería ir Letalidad Y no debería ir Por más que esté Lord Delante Da igual Creo que debería ser Letalidad Y en ningún caso Ir on-hit Pero igualmente La clave para G2 Era la Oriana Y el Zac Ese combo Es jodido Para campeones sin movilidad Como son el Barusi Y la Talía He leído varias veces Viendo este draft En Twitter Que esto era un draft gap De manual No digo de solo Wizard Bustos Sino más gente Porque si tengo que Fierre en Wizard Bustos Siempre draft Para el europeo Wizard Bustos Siempre draft gap Mence ¿Tú crees que esto es Un draft gap Tan vasto Como la gente decía En redes sociales? A ver Para mí lo que A lo que me refiero Yo creo que es un draft gap Pero para mí Es un draft gap Porque precisamente T1 para ganar las fights Con este combo Neitan bustear Y hay tres moles Enfrente Leona Flexa Y Zac Con Oriana Que es literalmente Contra Dos carries inmóviles Que va a zanear Y va a hacer Muy difícil la fight Y luego Y luego a partir de eso También Creo que lo entran En las plantas de G2 Y la partida Se pierde del todo En la que No me acuerdo Quien cazaban De T1 Y se pelean El 4 para 5 Aunque quede muy bonito La ulti de Keria Pillando a todo el mundo Y todo eso No hay daño Cazaban a Faker Que saltaba de delante Con la ulti Es verdad Eso Y creo que es eso Creo que precisamente Estas son las que debería buscar G2 Si puede forzarlos Obviamente Que T1 No tenga DPS Que tengan que jugar Una comp De burst Y ellos tener frontlane Barra Rango Con control de área Con Oriana Que es lo que han Playzado después Y creo que La siguiente partida También lo consiguen Pero a partir de ahí Creo que no lo hubieran Conseguido en draft Y eso es Cómo debería draftear G2 para ganar T1 Y es que Bueno Toad Coméntanos un poquitín Cómo ha visto esta partida Donde yo sí que he notado Conforme avanzaba La partida Primero coméntanos Cómo ves el spot de viego aquí Que tú siempre lo comentas Lo de Los viegos Yo creo que es mejor Es mejor que el de PSG De De ayer Pero sí que yo creo que Depende De 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 poder pillar El primer reset Pues no sé Si en la Leona Quizá Que a lo mejor Es la primera Que puede morir Si en Gagea De hecho En Early Game Consigue ese reset Bastantes veces Porque bueno Miggy se quedó Mucho por detrás Pero en una Teamfight Ya de late game Te va a costar un montón Porque Si lo ejecuta bien G2 Es verdad que va a entrar Con todo De hecho Muchas veces Lo hace con además Bastante buena coordinación Y no te da tiempo Porque Tu tentación Con la composición De T1 Es intentar Quitear hacia atrás Para intentar matar A alguno de ellos Pero es que te estaba entrando Leona Te está entrando el FAQ Te está entrando también La La Rek'Sai Que tenía además Herramientas para conseguir Ventaja en En Early Porque además El 2 para 2 Y el matchup Contra Viego Yo creo que es Bastante bastante bueno Porque el Viego Los primeros minutos Ese tipo de escarabuzas No las puedes jugar Contra Contra la Rek'Sai Te gana prácticamente Sola Y Y se te complica mucho Si no consigues Ventaja en Early Cosa que Pues No No han conseguido Demasiado A pesar de que Si que han dejado Un poquito por detrás Ahí a A la botlane Que es Lo que nos preocupaba Un poco a todos Que había Que hubiese abajo Un boquete Y ya no solo en esta partida Sino a lo largo De la serie Lo que pasa es que Uno de los factores Yo creo que Clave de esta partida Y que hay que Que hay que comentarlo Es que Faker ha estado Bastante flojo Y también en parte Por supuesto En mérito de Del medio jungla Y especialmente De De caps Y Y claro Si tienes Al A la talilla Por detrás Si no puedes tener Control de mapa Porque encima Yo creo que Este mapa Esta partida De Broken Blade Ha sido Especialmente Brillante Pues luego Nunca vas a poder Contrar una Un buen ángulo Para Para la teamfight De poder elegir El objetivo Burstear a alguien Empezar a buscar Los resets Del bio Que si que son buenos Porque si matas A la leona Si matas A la A la A la rexá Incluso Puedes encadenar Algún Algún reset Más Pero son situaciones Como que Te cuesta Imaginarlas Tiene que ser ideal Mientras que Lo de g2 Al final es mucho más Mucho más limpio Entras con el combo Vas a burstear Vas a burstear A alguien Ya fuerzas A que T1 Tenga que intentar Kitear hacia atrás Y no es una composición Que esté Cómoda ahí Porque La kalista Va a ir hacia adelante Que es lo que quieres Todos los clics De g2 Van a Van a intentar Rematar Y ya llega un punto En el que T1 No puede asumir Esa presión De hecho Karasu Quería comentar Esto También En esta partida Es la primera Que podemos comentar En la siguiente Yo creo que Podemos hacer Un poco más De hincapi Incluso La primera partida En la que se ha visto Un Faker Flojo De hecho Para mí Ha habido Este y la siguiente Faker ha estado Muy flojo En la serie A ver Es que creo que Lo comentamos Cuando hablamos De las tierlies Porque Faker Aunque aporte mucho A nivel comunicación Del equipo Y bueno Es que hemos visto El T1 sin Faker Y el T1 con Faker Lo vimos el año pasado Entonces Aporta mucho al equipo Se nota que los dirigen Muy bien De hecho Los que hayáis tenido Oportunidades de ver Coms de T1 Es una locura Como calea Prácticamente de todo Pero No es tampoco Como el mayor Genio mecánico Lo cual también Es comprensible Si estás guiando A todo el mundo Lo normal es que No te dé la concentración Para poder hacerlo Todo al mismo tiempo Si a eso Le sumas Que hoy por ejemplo Y en esta no tanto Pero en la siguiente Jugó Aurelion Sol Que ha sido El primero del año Contra G2 A ver Yo entiendo Que se vea Un mal Faker Lo que me sorprendería Es que se verá Un Faker De esto que dices God ¿Sabes? Yo creo Que aquí es donde Se puede empezar A ver Lo que comentamos ayer Lo que mucha gente Está en denial Pero Hay faltas de respeto Por parte de los equipos De la LCK y la LPL Cuando ven que el equipo De delante No les presionó suficiente Y eso que T1 Venía de perder un partido Pero yo no me creo Que esta serie La plantean Contra Gen.G Y Faker decide Por ejemplo El pick de Aurelion Sol A mí son cosas Que me están explotando Un poco la cabeza No te voy a mentir Y no me gustan No me gustan O sea Yo he flambeo mucho A los equipos chinos Cuando lo han hecho Tú que has visto Más LCK Que nadie aquí Posiblemente ¿Crees que ha habido Disrespect por parte De T1 En algún momento De la serie? Quizás al principio Pero tampoco creo Que tanto Sinceramente O sea Yo no creo Que simplemente Hayan pensado G2 es más malo Que el hambre Vamos a pegarles Una tremenda vacilada O sea Yo creo que Sí que es verdad Que ellos mismos Saben Que cuentan Con cierto margen O sea Ellos realmente Saben que Bueno Si pierden Que se puede perder Incluso aquí Y que igualmente Luego vas a tener El margen De ir por el loser bracket Y que aún así Vas a poder ganar Recordemos que Si no me equivoco Billy Billy Fue por el O sea Quedó como cuarto Realmente mejor equipo En el winner Y luego en el loser Llega la final Que luego te patria JG Porque te tiene De hijo Pero Pierden contra JDG Y luego se tienen Que enfrentar Los dos coreanos Pero Pero realmente Venía como cuarto Y luego evolucionas Por el loser bracket Entonces No es tanto drama En ese sentido Pero yo no Yo no compro Que hoy Tijuana Y dicho Bueno De chill Gente No se preocupen Yo creo que Ellos mismos Estarán enfadados En cierto punto Como diciendo Gente Este nivel No puede ser Bueno Más que nada Porque Cometieron Digamos que Tuvieron menos Concesiones Contra Contra Por ejemplo FlyQuest En el En el play-in Y no se jugaba Nada tampoco Que sí Que no jugó El mejor Tijuana Tampoco Contra FlyQuest En el play-in Y FlyQuest Es mucho peor Que G2 Pero aún así La sensación Que me da a mí Es que Es que Tijuana Hoy se ha visto En varias áreas Un poco superado Y que acabas Ganando la serie Porque eres mejor Pero Pero tienes que hacer Un step-up Evidentemente Yo creo que En parte O sea ¿Cómo explico esto? Hoy han jugado mejor Que contra FlyQuest Sí Han jugado peor De lo que les hemos visto En playoffs del FK También La preparación Evidentemente No es la misma Y yo creo que es notorio Pero Ayer lo dijimos Del PSG Hoy lo podemos decir De G2 No te puedes dormir Contra estos equipos Porque te van a dar un susto Y G2 Sobre todo a nivel de draft Lo hace muy bien Que era La principal debilidad De la que avisamos de Tijuana Antes del MSI ¿Cuál fue? Cuidado con cómo empiecen el torneo Porque la primera lectura De Tijuana No suele ser la mejor Es un equipo que disfruta De cuando hay un meta establecido Buscar counters Tanto en top Como en support Pues un poco eso Se ha sumado Debilidades de Tijuana Que G2 Ha venido con una Muy buena preparación Y luego que Tijuana No está jugando Cuando me Hablo del respeto Y me refiero a este tipo de cosas O sea Yo es que Sigo sin creerme Lo del Aureol Un Sol O sea Es que no me entra En la cabeza Porque no lo ha jugado En todo el año Y Faker Cuando ha jugado mejor Siempre ha sido En ultra confort De hecho Ya que ha sacado El tema del Aureol Un Sol Pues pincharos el draft Del tercer mapa Y Sí, pincharos el draft Y Vamos a preguntarle a Mérced Mérced Este draft Que ha tenido Bueno Críticas Por bastantes sitios Y por las redes Especialmente Cocinada histórica Ilusiona Ha habido aquí una cocinada Que quería Quería que se haya cogido Camil Sabiendo que iba a jugar Contra Poppy Ha habido cosas muy criticadas ¿Tú qué opinas? A ver Creo que O sea Entiendo lo que decís todos Y puede ser O sea No digo que no sea así Pero yo creo que G2 ha venido muy bien Preparado A nivel de draft Contra T1 A ver Sí, sí También lo he dicho Creo que A ver Obviamente Si pueden dar la casa Más calista Para que salga bien De fase de línea Se lo van a dar T1 ha planteado Quitarle la calista A Haza Me la saca de una com Que sinceramente Si yo soy calista Me corto las pelotas Creo que han Drafteado muy bien El Aureol Un Sol La verdad No tengo ni puta idea De si lo ha jugado mucho O no Faker Durante Screams El primero De The World Creo, ¿no? Este En los oficiales A ver Lo sé Pero que el muñeco Tampoco tiene mucha complicación O sea No estamos hablando De que sea un muñeco Increíblemente difícil De aprender Entonces no sé Si lo han practicado Para este MSI Pensando que lo necesitarían En algún momento O no Y creo que Pueden ir top Pueden jugar Jugar con el Yasuo Como contestación Tienen a Twisted Fate Tienen Tienen muchas herramientas Y creo que eso es Lo que ha hecho Bien G2 En esta serie Y creo que Se han preparado muy bien Creo que T1 Precisamente Por que se han enfrentado Estas situaciones Han entrado En el juego de G2 Y no creo que T1 haya jugado Tan tan mal Creo que no han jugado De lo que ellos Son mucho mejores Que los equipos europeos O del West Que es Podemos fightar 5 para 5 Sí Entonces vamos a ser mejores Y creo que de nuevo Aquí no pueden fightar 5 para 5 Ya Sí, yo estoy de acuerdo O sea, para mí Es más mérito de G2 En preparación De la serie Y O sea Yo no compro que sea O sea, entiendo Que T1 No está No está en el mismo nivel Que si estuvieran jugando La final Pero Pero yo tampoco compro Que Que sea como Exceso de disrespect Y que por eso G2 fuerza y tal Yo creo que G2 Ha planteado bien la serie Les ha ganado un draft Que es lo peor que será De T1 históricamente Da igual el coach que pase Porque el draft Lo hacen en gran parte De los jugadores En T1 Y Y los jugadores Siguen siendo los mismos Básicamente Y Y creo que Ha sabido G2 Yo creo que le ha jugado Con el mental de También Draftear muchas veces En cierta manera Para protegerte Del cambio de líneas Y al final El cambio de líneas No ha llegado Y te han baiteado con eso Y No sé Ha sido un cúmulo de cosas Como que Daba la impresión De que G2 Ha llegado Bien preparado La serie Y T1 Ha llegado Bueno Un poquito A verlas venir Y entre eso Y que G2 Ha jugado bien Pues Si ha recortado El gap Que se supone Que debería tener T1 Y Y ha pasado Lo que ha pasado Yo evidentemente Espero Y sé que T1 puede jugar mejor Pero no siempre es No juego mejor Porque no me sale De los cojones A veces es No juego mejor Porque no me están dejando Porque no estoy cómodo Porque no tengo el día Y igual Si te toca este día Contra otro equipo Contra uno de los dos chinos O contra el propio Xenchi Quizá te vas eliminado Bueno Te tiran el loser bracket Y si te pasa el loser bracket Igual te vas eliminado No todos los días Puedes jugar En tu putísimo prime Bueno Lo que decíamos antes Que al final Incluso estos equipos Que muchas veces Rozan la excelencia Ese nivel Lo tienen a lo mejor Cuatro series En todo el año Cinco O sea El prime prime No es todos los días O sea Cuando tú ves Al mejor T1 Al mejor Yenji Dentro de que siempre ¿No? Pues mantienen Un nivel Alto Vamos a decir No tienen bajos De Somorrogue Ni mucho menos Pero la excelencia Son Pocos días Y La grandeza Muchas veces es En que sea Precisamente En En los días Importantes Ponía el otro día Yo el ejemplo Creo que La mejor serie Del año pasado De Energy Fue el día Que jugaron Contra G2 Si tú eres capaz De hacer coincidir Ese día Pues vas a conseguir Un resultado Porque al final Es estar bien Ese día Pasar un cuarto De final Pasar una semifinal Si Si Preparas bien Esa serie Te salen un par De drafts buenos Pasas de ser Un equipo Top 16 del mundo Sin pasar de Grupos O sin pasar del suizo A lo mejor Colarte en un Top 8 o top 4 Cuando yo he pensado Solo una cosa Cuando yo he pensado Sí, sí, sí 10 segundos Cuando yo he pensado Que era Porque Porque el otro equipo Estaba jugando Especialmente mal Lo he dicho Y se me ha criticado Como diciendo Claro Siempre que se fuerza Tal no sé qué Es porque están jugando mal Los otros Pero cuando pienso Que es Porque también hay mucho mérito Del otro equipo También lo digo Hoy son las dos cosas O sea Depende de lo que veas En pantalla Coño No depende del día Del equipo que haga Te caiga mejor o peor Para que le aplaudan Las gracias La gente del chat Sino que depende De El nivel que veas En pantalla Hoy T1 Esta serie Te la puede hacer Contra Contra otros equipos Perfectamente también O te la podría haber hecho En la LFK O sea No han jugado En plan Con una mano En cada huevo A ver qué pasa No pero más T1 Temporada regular Sí Yo creo que en eso Es que estamos de acuerdo Bastray Bienvenido de vuelta Alguna cosita importante Así interesante Que te ha dicho Broken Blade Para hacer un poco De presentación De cara a la entrevista Que estarán padre Dime que no están Mental Por favor No empecemos ya Estaba jodido Pero me ha gustado la frase Me dice Contento con la performance Pero jodido con el resultado Vale Oye pues Pues me dice cosas Tío Me dice cosas O sea Tiene muchas ganas De volver a jugar Contra esta gente Por lo que sea Así que Focus a un PSG Y la gente Pues no sé si la está tarde Porque nos pilla un poco mal de tiempo Pero como mucho Mañana ya la tienen Subtitulada en Patreon Que vale bastante la pena Así que Está guay Broken Blade Además siempre habla mucho Claro no lo hemos dicho No lo hemos dicho ahora Pero Broken Blade Hoy en particular Oye Bueno Hay que quitarse No, no, no No, no No, no No lo quería Candidato al mejor jugador De la serie De verdad que se ha pegado Alguna calentada De estas de No lo quería admitir Pero No lo quería admitir Pero los 10 jugadores Se han pegado calentadas En algún momento Ya Sí, sí Ha sido de los main characters Ha sido de los main characters Pues enchúfalos un poco La partida de Aurelion Sobre todo porque Yo creo que lo que me ha llamado La atención a la gente Y quiero que alguien me explique Cuál es la Soloquileada histórica Cuál es la La lógica detrás de esta jugada Eh Ha impresionado La soloquileada de Caps El soloquil de Caps A Faker con Aurelion Sol Pero es que Yo cuando lo he visto He dicho ¿Qué coño es esto? Yo me jodería Lo hace bien Caps Pero se pegó una cagada encima A Faker Nunca He salido mareado He salido mareado Nunca imaginé que lo diría La gente pensará que lo digo Solo por hacer la gracia Eso a Apa no le pasa Eh No, no, no Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo La gente está en dene No porque Son Faker y Caps No sé qué Por los nombres Pero estoy de acuerdo O sea Yo por eso destaco tanto Lo de que Faker no haya jugado Es que no lo ha jugado O sea Hoy hay RollSwap también Pero eso es Pero eso es de no Eso es de no De no haberlo jugado Suficientes partidos O sea Esas carreras de daño Sabes de sobra Si la ganas o no Muchas veces Cuando el campeón Lo tienes Completamente Masterizado O sea La lógica aquí es Que Faker cree que le ganan daño Hombre Si no lo haces el all-in Claro Si no lo haces el all-in Claro Si puede dar la cuenta O sea En el momento en el que tú En el momento en el que tú Corres hacia adelante Es O matas o te matan O sea Ahí no hay otro final Si yo Platino 4 Lo he visto y he dicho No le ganas en daño Ni de coña Porque Faker no Pero A ver Yo es que creo No contaba con el flash También tampoco de Caps Claro El flash Mira El flash le hace perder Un segundo de Q Claro Era lo que iba a decir Es que pierde un segundo de Q Y por eso yo creo que Acaba perdiendo la carga de daño Ahora Que te flasheas pa'lante Y piensas que Caps No va a flashear Que no va a flashear Pues a lo mejor Eso es más el problema Y se flashea pa'lante Pero claro No puedes volver a flashear Porque pierdes la Q ¿Sabes? No puedes volver a flashear Y ponerte detrás Porque pierdes la Q Entonces Es un poco como Bueno Se ha río de él un poco En su cara Ha jugado mejor Caps Durante toda la serie Que Faker Faker ha estado mejor En la última partida Que al final Es la más importante ¿No? Pero Pero En el momento En la cuarta Está muy bien Cruzó el muro Aquí lo echaron Faker ha tenido jugadas Exageradamente malas Incluso con Azir Que es su máximo confort Que a mí eso sí que me sorprende mucho Yo ahí sí que dije ¿Cómo? O sea Faker tenía el día muy tonto La verdad No, no Ha acabado Ha acabado mucho mejor La serie De lo que la he empezado Aquí sí que ya no le puedo Si bien Caps ha jugado muy bien hoy Aquí sí que no le puedo dar O sea Lo que le ha pasado a Faker hoy Es de mérito de Faker O sea Faker no juega normalmente así Yo veo Faker todos los días Todos los partidos Faker normalmente No juega así Ya Tampoco te digo Que juega como Tampoco te digo Que juega como La última partida Todos los partidos Pero su performance General Regular Digamos habitual Está más cerca De la última partida De lo que ha hecho En la segunda Y en la tercera Claro Nada gente Es una estafa piramidal Faker Lleva cuatro mundiales Jugando así El mamón Sí Pero bueno Esta partida Que al final Si nos puedes un poquito Gameplay Karasu Al final Es que T1 No podía Muchas veces Ni pelear Como nos ha dicho Como nos ha dicho Mensez Mensez Con este draft ¿Cuáles son las win conditions De T1? ¿Esperar a que escale Laurelion Sol? ¿O cómo? Lo tiene muy jodido A no ser que Snowball es hard Y entonces Por eso Puedes jugar En torno a objetivos Que te entren Hacia ti Y hacer cazadas Muy complicado Yo creo Este draft Para mí es Injugable Normal En plan Si va así Vengo a los que Ya bueno Si ya te cagas encima Pues Faker un poco Pues Por rarete Pero creo que De hecho T1 lo juego bien Lo juego a invadir Lo juego a intentar hacer Algo de Snowball Early Lo sale mal Para mí es buena adaptación A partir de este mapa De G2 Un poco a lo que es la serie Ya se ha visto En el segundo mapa Eran como conocedores O se han visto En el primer mapa Como claramente Que en bot tenían diferencia Y han dicho Da igual Pues que nuestro plan Sea intentar joder Lo máximo abajo Con el tema de los picks La Poppy y tal Y es que de repente Desde el pick de la Poppy Es que ha rejuvenecido Mickey Porque Si ha acabado entre comillas Bien la partida de la Leona Pero la ha empezado terrible Que ha sido La segunda A partir del pick de Poppy Para mí ha renacido un poco Mickey en esta serie Mickey con Poppy parecía Otro jugador Que locura Hasta entonces Uf Durete Durete Yo lo comenté Con Backstreet Estamos viendo aquí La serie juntos A partir del tercer mapa Creo que la vemos juntos Creo que ha sido el cuarto Sí Mickey con Poppy A mí me ha impresionado Mucho para bien O sea El nivel de support de Europa Sabemos que es el que es El de las botlings en general Pero Mickey en específico Con este pick Yo sé que lo he visto Súper súper enchufado O sea Un Mickey que no veíamos Hace ya un tiempo Y Y me ha gustado mucho O sea Yo creo que es de lo mejorcito Que ha traído G2 Aparte de los picks en top Que también me han gustado mucho Ha sido un poco Lo que he dicho antes Que suelo hacer T1 De esperar a que se establezca El meta y tal Pero ellos ya venían Como con una lectura muy fuerte Y tenía muy claro Como que querían responder A cada cosa Mientras que por ejemplo Sí que creo que T1 En esta partida Overratea un poco Lo fuerte que está El Aurelion Sol Y este tipo de cosas ¿Tú crees que Tú crees Toad Que hay Un O sea Eso Lo que ha dicho Que harás un overrate A lo fuerte que está Aurelion Sol Que se lo coges a Faker Y crees que te soluciona Un poco la papeleta A ver Yo creo que Que bien drafteado Y lo hemos visto Es un campeón Que tiene capacidad De carrilear la partida Lo hizo Chovy De una manera Bastante exagerada Lo que pasa que No es gratis Tampoco ¿No? Sí que es verdad Que yo creo que Incluso el propio Team Liquid ¿No? Que son expertos en eso Quisieron rizar el rizo Buscaron el combo Este de dragones Ya con el Smulder Baneado Pues que Allí sí que Les funcionaba ¿No? Ellos mismos luego Lo decían en En la entrevista Que si eres capaz Medianamente de aguantar Pues es un champion Que te da las faez O sea porque El escalado que tiene Yo creo que Es muy loco Pero que En esta situación En concreto Es que Tiene demasiadas amenazas ¿No? Tampoco es que tenga Excesivas herramientas Para protegerlo T1 De hecho prácticamente No tiene Tú con el Aurelion Sol Lo que quieres Es ir Hacia adelante Limpiar toda la fight Y estás jugando Contra una B Que te puede Saltar al cuello Tienes que estar Pendiente también De la ulti De la Oriana La Poppy te puede Cortar también El deslizamiento Y pararte en seco Con el martillo O sea Es difícil De jugarlo Si llegas Yben O incluso Algo por detrás Incluso con esta composición A minuto 30 Por decir algo Pues Es que Si tú te equivocas Contra Aurelion Sol Si juegas una mala teamfight Contra Aurelion Sol Te barre O sea Eso es verdad O sea Es un personaje que Es como cuando tienes Oriana Creo que ahí lo pongo Al mismo nivel Siempre son personajes Que tienen capacidad De una teamfight Solucionarte Déficits de oro Exagerados Pero también la situación Tiene que ser Medianamente favorable Que eso ocurra En este draft Es muy difícil Porque G2 también juega No te va a dejar Que puedas pegar de gratis Si pero Si que es verdad Que por ejemplo Oriana me parece más Jack of all trades En el sentido de Además Puede ir face rush Como va en este caso Tiene el escudito Y la W Con el extra de velocidad El Aurelion es como Más previsible Se puede autoproteger Un poquito más Que la Sol Que es lo que Me da la sensación Que es eso Que no es como tan Lo puedo blindear Cuando quiera ¿Sabes? A eso me refiero Con que lo sobreestiman Un poco No, no, no No puedes blindear Bueno, a ver Lo puedes blindear Y lo piqueaban aquí Claro, o sea Coger la coctelera Y a ver si hay suerte Y que sale, ¿no? O sea Blindearlo lo puedes blindear Y como te digo Si vas a minuto treinta y pico Pues puedes sacarlo Por eso es un campeón Que en LCS Puede tener tanto valor Si hubiese pillado Equipos en Europa Que también les gustase Creo que también Se podría haber abusado Mucho más de lo que se hizo Aunque lo jugó Cap Lo jugó más gente también Pero es un personaje Que a alto nivel Es mucho más fácil De castigar Sin duda Y otro que lo han criticado Enfric Ha sido Keria Que se ha cogido Camille Support Habiendo visto antes Ya la Poppy Que vemos que en varias jugadas Keria está muy Muy ¿Cómo decir esto? Influenciado Por tener la Poppy delante O sea Hay jugadas que no puede Hacer prácticamente nada Porque está Poppy Con un W delante Porque es que ha sido Este pick Y no ha sido otro No ha jugado bien La Camille Yo creo que No leen bien Que la Poppy Va a ser Support Se la comen En el quinto mapa También Y mete bastantes problemas No leen bien En ese sentido Que la Poppy Vaya a ser Support Y les acaba Castigando muy duro También te digo La última Camille Que vi de Keria Tampoco fue muy buena Que también fue En la LCK No sé si fue Contra Hanwalai Diría Diría que no fue Contra Shinji Pero también fue En los players De la LCK Y tampoco la jugó Demasiado bien Yo creo que En general Camille No se le da Especialmente bien Los campeones Que creo que son Ranget y tal Creo que se Se le dan mejor Y Igualmente Como digo Era una partida Complicada De jugar con Con Kalista Aún así Es eso No es lo que querían Era full colapso Con el Twisted Fate El Jarvan La Kalista Intentar denegar Alvaros Pero como digo Creo que la Poppy Support Les ha jodido Les ha jodido Bien duro Sí De hecho es que La línea Hay momentos En los que Empezar queriendo Hacer cosas Y no puede Ni tirarse Porque está la Poppy Cuando lo doble delante Y Tiene mucho valor Contra Kalista Y Camille En línea Y luego en TeamFast También tiene mucho valor Ha sido el mejor pick De la serie Para Miguelito Con mucha diferencia Ha jugado mucho mejor Las dos Popis Que cualquier otro Campeón Que ha jugado Que ha jugado además Renata y Leona Ha jugado Renata Ha jugado Leona Leona ha sido En algún momento Y la primera partida ¿Y la primera partida Que ha jugado? Yo pensé que la Renata Leona A partir de la tercera Ha picado Poppy La Rel La Rel La primera La Rel Ha jugado en la primera Hostia Hostia Un besito Que habrá maravilla Que ha sacado Hacado a hacer una raid De 2461 personas Muchas gracias Lo ha pasado mal La R Cabra La R Momento tan bueno Momento tan bueno Como cualquier otro Va a recordar De que hoy sorteamos Entre nuestros suscriptores La cabecita del equipo Dispos que queráis Incluyendo La del equipo De Formaniacos Incluyendo La de Maleosco Y la de Eretik La de Hansama También Lo que pasa Que hay que sacarla Del congelador Dale Hansama Efectivamente Y oye Que si vamos a 2725 subs Sorteamos Dos camisetas A ver 2725 Siendo 6300 personas En este canal Me parece una nimiedad Pero como Vamos Jordi De verdad No vas a decir nada De que Cabra mayor Que Hansama Porque Raid Se escribe con R Y el si que lo puede escribir Claro Cuidado Tiene mucho mejor teclado Que lo hay que jugar JP que se ha suscrito Gente también Como Kimpossible Karaguarra 51 Ah bueno Chupastro Ah bueno vale Ah bueno vale Florianovic Xzoref Esprigoz Akaimov Suscríbanse Si por favor Que os queremos un montón La de Guasones entra Negociamos ¿Puedo? La de Guasones entra Preguntadle a Guasones Claro Ya buena pregunta Nosotros tenemos sorteo No hurguéis ahí En la orilla En la orilla Grande Jeff Hardy Grande Jeff Hardy Grande Jeff Hardy Un aplauso para ya Jeff Hardy Le roba O sea Es decir Juster le roba La primicia De tener camiseta El Basel le roba La foto Todo son desgracias En Guasones O sea Fijaos Ay señor Bueno Pasamos Ah El cuarto mapa Dime ¿Puedo hacer una pregunta Dame el Z ahora Que ha llegado De la Raid de Cabra Adelante Solo quiero saber Con qué streaming O co streaming Ves Ves el MSI Ahora va a decir Con Kedrel Con el de Ibai Oh Hombre Ojo Que tal damos Con el de Ibai Lo hizo otra vez Ayer como viste Como viste el PSG Bilibili Que ayer Ibai No enchufó co streaming Por la ocasión No lo vi Ah Claro Claro Bueno Luego te pasamos El sobre Entonces tengo otra pregunta Que es Cómo se portan los masones Porque yo no lo veo con ellos No te voy a mentir Y yo no sé Que nos abandonas puta rata Nos vemos el test Y tú no Que cobras de esto Si no no puedes robar Claro Si no no puedes robar Los argumentos Claro Claro Si no Claro Si no Quedamos Y dijimos Vale No podemos coger Ni el de Ibai Que ya estarán ellos entrenados De los argumentos que hablan Claro Ni Ni El del VP Porque quién iba a ver el VP A día de hoy Entonces Elige tú uno Elijo yo otro Elige tú uno Elijo yo otro Y así robamos argumentos A los distintos Yo cojo y caer Para robar los argumentos Y caras o cabra Y ahí con eso vamos Con eso estamos robando Durísima Asfaltada Jordi Habiendo trabajado ahí De De que el VP Va a desaparecer mañana Vergonzoso eh Hay que ser agradecido Y no se puede morder La mano que te dio de comer No me ha gustado Yubi me dio la entrada Para el coche Así que un besito para ellos Pasamos al cuarto mapa Donde Creo que todo se nos pasó Por la cabeza Él Escúchame Escúchame Está T1 Contra la espada de la pared Tocará jugar Comfort Y parece que sí Enfreak Este es La conforteada Este es un draft Exageradamente T1 A ver Bastante T1 Vas con el Chinzabon A Frontlane Keria con el Bardo Que lo debería jugar más Para poder moverse Por el mapa Han tenido mucho mejor control De mapa T1 O sea Este partido Sí que ha sido T1 T1 guay T1 bueno T1 Moviéndose bien También te digo Creo que el draft de G2 Es el peor de los 5 Hostia Es que aquí No podía fallar El Classic G2 De Vamos a draftear Con Mau Sin contexto A ver coño Backstrike Algún draft tendrá que perder G2 también O cuál es el plan Que gane todos los drafts Del MSI Eran el niño este Con el nervio De no tengo que meter Con Mau en algún draft En alguno tiene que Entrar el con Mau No me jodas Algún draft tendrá que perder No pueden draftear Todas las putas partidas Que esta piramidal es esta No está en el resto De valoraciones Si han ganado El resto de draft No lo sé Lo sé No lo sé Es el consenso Ha ganado los drafts Cabrón Aquí estaba bien Ha empezado a salir El Casante Por cierto Que alguien me tendrá Que explicar Por qué cojones Ha sido ignorado Durante las tres primeras partidas Ayer Casante 5-0 Ayer Casante 5-0 Hoy Casante 2-0 Para despistar un poquito Para que no te olvides Que lo bufan Que lo bufan Riot lo bufa Efectivamente Para dar un poco de contexto Está jodido Bueno pobrecillo Pero por qué con otros Esto es lo que piquea T1 Es lo que han piqueado Todo el año Para que se vea Qué tan T1 En el draft La cosa es Que yo No entiendo por qué Con otros campeones Tenemos como Asumidos Que el solo Q Tiene que tener Un win rate Bajito Para que En competitivo Estén decentes Como ha pasado Históricamente siempre Con la Kali Que la Kali Normalmente tiene Win rate negativo En solo Q Y no pasa absolutamente nada Pero el Casante No O sea El Casante Es Extremadamente Dominante En competitivo Pero por lo visto También lo tiene que ser En solo Q Para que En competitivo Tenga que ser Directamente Permaban Casante 4700 de vida 329 de armor A ver La Renata La Renata R4 Me parece Me parece un poco Salir a hacer malabares Al parque A ver si me dan Unas monedas De hecho yo creía Que iba a caer El típico Braum ¿No? Con el Con Mao Creía De hecho sí No En counterpick Metes un Braum Ahí por la putísima cara Contra Varus Y contra A ver Que podría haber caído Porque G2 Es de meter Con Mao Por la puta cara Y en medio Blind piqueado Y se la suda A tres cojones Pero bueno Que también te caía el bardo Y te pegaban Una follada peor Entonces Para mí La compo Que está muy orientada Como al front to back ¿No? Intentando Que la Oriana Y el Kogmao Hagan espacio Peguen Hacia atrás Con la Poppy Con la Renata Les creas espacio Pero creo que vendes Vendes mucho ya Desde el principio Tampoco es que esté Muy cómodo Las teamfights La Oriana Y el Kogmao Contra Contra Ziri Varus Tienen bastante Bastante margen Bastante rango Y aún así Es lo que digo Creo que Tijuana Ha jugado Muy limpio Ya te estaban sacando Ventajas Simplemente con las líneas Que es más el estilo Típico coreano El mejor mapa de Quería Pero Quería ha jugado Ha jugado muy bien A excepción de la Camila Bueno la Calista Ha costado más también Pero en general ha sido La del Bardo La Nico ha sido muy buena La Nico también ha sido muy buena Que por cierto ¿No os parecía que aquí Si querían jugar al Disengage Apoderar al Conmau Ya tienen Soriana Con la bola Que es como un segundo Support Que además le puede dar Un poco de velocidad No sé cómo va la línea A lo mejor Palmas línea Bueno estás jugando Conmau Vas a palmas línea Casi seguro Pero no entraba Un milio Por ejemplo Para hacer un poco más De pil Un poco más de cura Y coño Te montas la compu Alredor del Conmau Luego saldrá o no Pero es que tiene Mucho más sentido Que la Renata Aquí Que no pega ni con cola A ver Me sale mal decir esto Pero en cuanto a Mandar a Lulu Lo primero que ha dicho Cadre Es que aquí Cabía un milio Como la copa Claro Otra robada De Jordi Otra robada Otra robada Otro comento robado Nosotros pensábamos Que iban a banear eso El milio Y la Lulu Y que a lo mejor Te tenías que pillar Que otras veces Han jugado Pues el Braum Ese tipo de cosas También con el Con el Kogmau Pero bueno Supongo que Que la Renata También te da un poquito Esa presencia En Ahora mejor también Melcet Ese tipo de cosas Porque bueno Al final a Álvaro También le gusta mucho Buscar spots Para la Renata Pero bueno Contra el Contra el Casante Que yo creo que Te podías oler Que iba a ser un campeón De ese perfil No está mal También disuades Muchas veces De que el Azir Te pueda entrar A Melee Porque amenazas Con que se coma La ulti Bueno Creo que no está Tampoco tan mal Es increíble Como se escucha El taladro de fondo Todavía Lo siento Mi vida es Un meme Yo no lo escucho hoy ¿Qué habrías Llegando a esta Segunda ronda De picks Para G2 O sea Quitando la La Renata Y la Poppy Nos quedamos en ese punto ¿Tú qué pick Que harías Para G2 aquí? Redraft No es broma No lo sé No hemos jugado Nosotros casi El Kogmao Intuyo que con Milio Si haces un lanes El Kogmao Pero si te lo lee T1 Igualmente Te van a desmontar Porque creo que No vas a ganarle La línea A Baros Prácticamente Nunca Y te la van a estallar Tu early games Te va a la mierda Un poco A mi no me gusta Demasiado el Kogmao Intuyo que Su confort O lo que tenían preparado No me parece La mejor respuesta Sinceramente Habría preferido Incluso una Jinx O algo por el estilo Antes que Un Kogmao Que es como Muy bot Y ya está Y creo que T1 Ha drafteado bien Creo que tiene Todo lo que necesita Para stumpear En el game Y luego en fights Lo pongo a hacer Muy fácil Contra Kogmao Oriana Si que la Renata Será más disengage Que el Milio Y Tienes la W Para jugar en el reset Y todo eso Pero no así Creo que Te va a hacer Con un apoyo Igualmente Creo que esto Es precisamente Lo que tendrías que evitar Contra T1 Tienen Todo para hacer Setup de Objetivos Y hace falta Pelear en En la jungla O en el ring Van a estallarte Y eso Es un poco De hecho Lo que ha pasado T1 Ha ganado Mucho con las peleas Aquí Esta puede ser Enfreak Pónosle el gameplay De fondo Si quieres Karasu Puede ser esta La mejor partida De Uner En la serie Lo he visto Muy enchufado Con el Shinzan En esta partida Bueno con el Lissint También ha estado bien Con el Lissint También ha estado bien Aunque pega una cagada Criminal Que alarga la partida Bastante Que es la del Tirarse en el Nashor En plancha Pero bueno Eso lo hablaremos Cuando veamos el quinto mapa Pero aún así Creo que El Chinzaus Él está de acomodo Es el pick Que más ha jugado Este Spring Split Y ya lo vimos En la final Que él estaba muy cómodo Con eso La única manera Que tuvo de lidiar Con eso Canyon Fue sacando el Kha'Zix Ha buscado sacar Hoy Yike Velvet Y Rek'Saiz Y cosas de ese estilo Pero sí Ha sido una buena partida De Owner Ha sido una muy buena partida De Zeus Con el Kha'Zix Ha sido una partida Decente de Faker Que ya era mucho Para cómo venía la serie Que venía Raruna Y creo que en general Sobre todo Yo no te diría Que es que hayan jugado Todos Súper bien O algo por el estilo Creo que Simplemente Evitas muchos errores Cuando Estás jugando El mapa limpio Juegas el mapa limpio Todo controlado Les estás abriendo todo el rato Sacas oro sin tener Que conseguir kills Todo eso Hace que La cantidad de errores Que vayas a cometer Sea mucho más baja Porque Prácticamente no tienes jugadas En donde es flipeadas O intentar Aplayear O cosas así Todo está muy controlado Muy de cara Y la ejecución se hace Mucho más fácil Y creo que es Lo que se puede esperar de T1 Creo que es este cuarto mapa Lo que yo le pido Y lo que yo puedo esperar De T1 Que es de hecho El T1 que suele salir Más o menos Cuando Cuando el draft No es una basura infecta Suele salir esta versión De T1 Lo que pasa es que Muchas veces Le pasa a T1 Que draftea bastante mal Le pasa que Que saca un draft de mierda Y a partir de ahí Es jugar a playar Pero A ver Ya es casualidad No Es que Lo mismo con Billy Billy ayer Cuando están contra las cuerdas Cuando parece que tal Sale la versión que esperamos Yo por eso O sea que soy pesado Sé que hablo mucho del disrespect Pero es que también Ya es casualidad Es su arco este año Ya es casualidad A ver Y me jode que sea mi arco Porque imagínate Tener que defender Que T1 Podría jugar mejor Cuando mi arco Es ser hater de T1 En teoría ¿Sabes? Sí, pero por ejemplo ¿Cómo me defiendes Que la última se temben Porque la última es dura Que T1 va por delante Bastante Ahí se volvieron a hacer Disrespect No, porque para mí O sea es multifactorial No es una u otra Se dan las dos al mismo tiempo O sea T2 también ha jugado Muy muy bien Igual que ayer Juego muy muy bien El PSG Talon Si yo ayer también dije El PSG Talon Que jugaron a un nivel Que me impresionó muchísimo Es que no creo que sea Tanto como Una sola cosa u otra Sino que están pasando las dos A ver es que Eso sí Para mí no tanto Y es sacar un draft bueno De 5 Y el draft bueno Da la casualidad Que pues Puedes jugar mucho más tranquilo Puedes jugar Mucho más seguro Y hacer las cosas bien Sin tener que Buscarte la vida Y ya está O sea Y mucho más confort Es que para mí no es casualidad Que T1 No, pero la primera también juegas De nada a ultra confort La primera también juegas a Xin Zhao Y juegas a Thier Y tal Y juegas el Twisted Fate Que es ultra confort Para Para Zeus O sea También juegas También juegas confort Simplemente El draft es peor Pero es que O sea T1 no pierde los drafts Por el respect Que se los he visto perder De todos los colores Y de todas las maneras Es de los equipos top Que peor draftea Yo creo O sea Pero ya A nivel histórico Os diría yo Entonces Que a veces draftea muy bien O sea Que hay algunos drafts Que son muy buenos Pero generalmente Eh Suelen perder Bastante más el draft Y que muchas veces Muchas veces Ganan partidas A pesar del draft Pregunto Porque para entender Entonces el argumento Me está diciendo Entonces que T1 Es como O ultra ganan O ultra pierden el draft O sea Nunca tienen como puntos medios Nada Generalmente Eh Es más Es más así Sí O sea No suele jugar Si lo dices tú Te creo Porque has visto Mucho más T1 Que yo Lo pierden Hay drafts Que tú los ves Muy Eh Comunes Podrías decir Con picks muy comunes Pero sí Draft estándar Pero O son malos O son buenos Normalmente malos En general Pero normalmente Sí suelen draftear mal Alguna vez Draftean horrible Eh A ver Lo que pasa muchas veces Enfric Es que tienen Composiciones Que tienen coherencia En sí misma O sea Que son drafts Que dices Vale Veo esta combo Tiene sentido Pero que no interactúa Bien con la del rival Eso también le pasa Muchas veces Para mí Acaban siendo Medio disfuncionales Muchas veces Los drafts de T1 Porque los jugadores Tienen Muchísimo peso En el draft Y no Aquí yo siento Que aquí está bien Yo creo que si podemos Jugar esto Creo que Tal no sé qué Y hay muchas veces Que Al final los jugadores Aunque intenten mirar En el En digamos La imagen general De la partida Al final están Muy Digamos Condicionados Por su propia línea Y su propio matchup Entonces es difícil Para ellos Ver la Digamos El global de la partida Correctamente Y no Y no acabar influenciado Como diciendo Pues voy a picar esto Porque más Porque se me queda buena línea O porque yo estoy cómodo Con esto Que no tanto Porque esto sea Sea un buen pique A nivel general del draft Cuanto más Digamos Opinión Tienen los jugadores En esto Más disfuncionales Suelen ser los drafts Y más orientados Digamos Counters de línea Puro y duros O confort propio Del jugador Acaba pasando Y Tiguan es muy así Hay otros equipos Que no Hay otros equipos Que ves que el coach Es mucho de No Esto aquí No entra bien Porque nos castigan Por otro lado Tal no sé qué Y dice Vale pues Fíjate a esto Y ya está Chismas así Tiguan es mucho más De Quería decir Si lo sientes Va a hacer lo mismo Eso yo Va a hacer la misma entrada O sea Si lo sientes Muchas veces Tiguan es de Si lo sientes tal No sé qué O sea Habla muchas veces No es que Gumayoshi sentía Que Que lo mejor Para aquí Era real Y ya está Pues es un poco Llevarte por el sentimiento Por el feeling Del jugador Tiguan Son de Si te vas a calentar Vale 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 Pero que lleva siendo Sí ¿Sabes por qué Lleva siendo Sí Tres años Y pese a cambiar De entrenador Porque lo hacen Los jugadores En gran parte El problema este Lo acarrean Los jugadores Que no han cambiado De club Que siguen siendo Los cinco mismos Lo que pasa Es que luego Son buenos Son buenos con Avaricia Los hijos de puta Pero Tú lo ves tan extremo Merced Es que el chat Se pone muy nervioso Si no hablas Y además Le están preguntando Ya si cobra Por palabra Y todo Merced Recordatorio De que puedes interrumpir A quien te dé la gana Que esto funciona así Es que un poco se le va Es vuestro programa Yo estoy aquí Para aprender Eh No Sí 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 Tócate los huevos Sí Es increíble A ver Creo que T1 Cuando mejor juega Es cuando Pueden draftear Alrededor de sus Fortalezas Que creo que es Cuando tienen capacidad De jugar 5 para 5 Creo que son De los mejores equipos Haciendo eso Creo que también Muchas veces Intenta como Ganar todo el mapa En fase de líneas En vez de Y también ha funcionado Muy bien Cuando por ejemplo Han jugado para Zeus Y la boli más sacrificada O O juegan para Gumayush Y Zeus sacrificado Es decir Cuando tienen como Más crear un plan de partida Y creo que muchas veces Lo que T1 peca es De no dejan al rival Ni siquiera cometer errores Y les hacen Jugar mejor Simplemente por draft Porque intentan como eso Estompear todo el mapa En vez de decir Bueno No voy a ganarte En esta zona del mapa Pero voy a Estompearte en esta Porque tengo el mejor Boli del mundo Probablemente Y te voy a estallar O Jugamos para Zeus Te vamos a estallar desde arriba Y luego vamos a buscar Los 5 para 5 Y se va a estallar jodido Creo que eso es lo que Debería hacer T1 El por qué él no lo hace No lo sé Igual Enfric tiene más info No lo sé No estoy dentro de T1 No conozco a nadie Se te ha muteado Pero yo sí que estoy de acuerdo Que con Enfric De que probablemente sea De los que perdón draft Y cuando un equipo Que tiene pillado bien La medida como Gen.G Desde hace bastante tiempo Se comen una mierda Todo el rato Pues Totalmente Enchufa un poco La parte de la voz Un poco por encima Yo explico Porque me llama la atención Sobre todo Porque a lo mejor Yo berrateo Lo que hicieron en Worlds Pero Yo en Worlds Por ejemplo La serie contra Bilibili De los mayores outdrafts Que se sacaron En todo el torneo Fue precisamente Lo que hizo T1 Y si todo eso viene Porque lo que siente El jugador Que tiene que jugar Me parece raro Que les queden Como estructuras Tan buenas De como teamfighter Claro pero es que Eso no es No es consistente O sea Que incluso Durante todo el año O sea sacan Sí sacan Sacan buenos drafts A lo largo de De la temporada Lo hemos visto Y de repente un día Dices bueno Parece que ya están Draftando mejor ¿No? Quizás Ya se han adaptado Mejor al parche Y la semana siguiente Volver a hacer una cosa Que dices oye Este draft ¿Qué es? Pero yo creo que Simplemente en Worlds Sí que fue como Un compendio De todo ¿No? Y de que evolucionó Muy bien La lectura Que ellos tenían Yo creo que se dieron Cuenta muy pronto De que Con el planteamiento Que tenían Las primeras semanas No iban a ser campeones Y al final Cambiaron ellos Un poco el meta Hacia lo que ellos Son buenos haciendo Han durado sus fortalezas En Worlds Tiguan jugaba O para top Para poner a Zeus Por delante O jugaban con doble Ranguete en bot Y después Habían en bot No hacían otra cosa Counter pick En top Rollo Yone O Jugamos a ese Con algo O el Aatrox O lo que sea Ahí Carrileaba a Zeus Y ya estaba Tampoco eran Drafts muy locos En ese sentido O sea Eran Lo que ellos Son buenos haciendo Que tampoco Es muy diferente A lo que hice Incluso ya el año pasado En Worlds El mismo de Rekis Bots un poco Lo que quería Beryl jugar también Arriba Confiamos En lo que puede hacer King Game Especialmente con su pick De Atros Y una mucha mejor Performance De manera individual Y estompearon Bueno estompearon A partir de Semisio Que hizo una muy buena Performance de Rekis Y fue un poco Lo que hizo Tiguan El año pasado Cuando ya empezó El cuadro de cuartos Un poco este tipo de draft Luego los demás Los chinos Se adaptaron también A lo que jugaron Yo vi por ejemplo A Weibo Si no recuerdo Mal sacar Kaylin Lux Y estas cosas Y tal Pero quien mejor Lo sacó Y lo sacó Ventaja Para explotar La partida Por esas dos Digamos Calles laterales Fue Tiguan De hecho Coincidimos todos Fue Un muy buen Mundial de Tiguan Pero fue un mundial Bien Bien De Faker Es decir Estuvo bien Faker Sí claro O sea No se puede decir Que estuviera mal Pero fue el main prota No En este cuarto mapa El que ha estado bien Ha sido Keria para mí Uno de los De los mejores jugadores De este cuarto mapa Con Bardo Un pick Muy de Keria Que Por lo que sea En Europa No se ve tanto Metsed ¿Por qué en Europa No vemos tanto Bardo Como puede sacarlo Keria Y más de un jugador asiático Lo hemos podido ver Bardo? No sé Al cien por cien Por todos los equipos Creo que es Muy bueno Contra Muy buen pick Para controlar el mapa Y contra carris inmóviles La oferta señal Puede ser a lo mejor Un poco más dura Si no Si el AFC Y el Super No están en la same page Igual puede ser por eso Las bolinas Están cómodas Los AFC Suelen llorar mucho Por Bardo Un poco pick de mierda Porque también Se les deja muy solos Entonces Yo creo que depende Supongo que será El confort de los jugadores Pero yo creo que es un pick Que está OP En los momentos adecuados Y creo que cuando lo juegas Es una pura locura Y es que Es lo que dices Te vas haciendo que es un pick Muy situacional Pero cuando encuentras La situación buena Por ejemplo Esta partida En Frick El Bardo se puede meter En unas carreleadas Hemos visto algunas peleas Que literalmente quería Era el que iniciaba Y prácticamente Le daba la pelea En bandeja a T1 Si Tiene muy buenas ultis Especialmente Yo lo que te diría Que tiene mejor Son los portales Muchas veces Sobre todo A nivel de De darle la vuelta A la pelea Muchas veces Mete portales Para No para él O para hacer la jugada Sino para que escape Algún jugador De su equipo Y Obligar A que el otro equipo Se acabe Metiendo en la boca del lobo Y luego le das la vuelta Y cosas así Que es lo que hemos visto De hecho varias veces Creo que la ha hecho Como tres veces En esta partida Especialmente Creo que la más sonada Es la del chinzao Que acaba Pillándole los picuchillos Y mete Mete directamente Kerry al portal Un portal que acaba Pillando dos veces El chinzao Entonces Ese tipo de cosas Creo que es la La que más domina Y luego él está cómodo También moviéndose Por el mapa Si que es verdad Que igual no es algo Que abuse tanto T1 Porque les gusta mucho Jugar el 2 para 2 de bot Y el bardo es más Para moverse Y abandonar la carry Que para jugar el 2 para 2 de bot Pero sí que es Bueno para jugar Digamos en plan Lo total De moverte por el mapa De devear otras líneas Y cosas así Y hay veces que O sea a Guamayoshi No le importa muchas veces Quedarse solo En el 1 para 1 Aguantar Y dejar que quería Se mueva por el mapa Y cuando quería Hacer eso Se le nota Porque tiene realmente Mucho impacto Y con esto Bueno El cuarto mapa Que lo acaba ganando T1 De forma Yo creo que Posiblemente es el más fácil de todos Los mapas que gana T1 Es el más fácil para ellos Y pasamos al quinto mapa Donde Quinto mapa donde tenemos La Ari de Faker Y tenemos Te voy a dar la palabra de Chati y Toad Porque justo te voy a preguntar por eso Parecen drafts un poco de lo que tú mencionas Muchas veces de Típico quinto mapa en el que se juegan mucho Lo mismo es también con el PSG en parte Lo emocional, sacar los mains, estar cómodos Y a ver qué pasa Yo creo que mola mucho Cuando llegas ya a un quinto mapa de una serie a este nivel Con dos equipos que han ido Pues leyéndose Adaptándose Luego en la entrevista después también ha dicho Faker Que cree que no habían preparado lo suficientemente Bien la serie contra G2 Y que más o menos han ido entendiendo Según iban pasando los mapas Yo creo que aquí tenías varias opciones Algo que íbamos debatiendo Desde el lado rojo que va a banear Tijuana Si vas a banear incluso la posibilidad de Draven, Lucian Y también la Calista Al final han decidido banear la Oriana Y yo imagino que lo tenía también Pensado Porque Quentin ahí lo ha clavado Un poco la reacción de Tijuana Porque creo que Sabiendo que pueden piquear Calista Tiene bastante valor pillar de primeras la talilla Porque estaban baneados tanto la Oriana como el Como el Azir De hecho el matchup contra el Ari Que yo creo que es lo que ya te imaginabas Que iba a piquear Faker Pues tampoco está mal Es un matchup bastante Bastante estándar Y ahí era un poco el Yo tenía duda de cuál va a ser la respuesta De G2 contra el Contra el Calista Varus Porque lógicamente No querían repartir No querían ese trade que habíamos visto al principio de la serie De uno Calista y el otro Varus Sino que siendo Tijuana Que puedes piquear los dos Pues se han quedado con ambos Y nuevamente la Poppy Que ha tenido muchísimo valor en esta serie Y yo creo que sí que hemos entrado un poco en ese Lo emocional Porque aparece la Velvet de Jai Aparece también el leasing de Honor Por supuesto la Ari de Faker Que aunque creo que entra bien Y te puede encajar Pues también se ajusta Esa idea de Porque estaba en Azir Si no yo creo que era Azir Cien por ciento Claro, tú era Azir A ver, es que eran Azir y Yorian Aban Pues Taliyah-Ari No hay mucho más ahí Y es eso, ¿no? Ya sabemos cuando llegas a este punto de la serie Que es muy importante también Pues ese factor confort Y yo creo que era Un draft realmente jugable para los dos Eh, por cierto Un chaval en el chat ha preguntado ¿Dónde coño está el premio ahora? Me alegra que lo preguntes, chaval Me alegra que lo preguntes Buena pregunta, amigo Es una muy buena pregunta Eh, chaval No puedo de tu nick De hecho, tomad nota Porque tenéis 10 minutos Muy buena pregunta Teniendo en cuenta Que hoy es el sorteo semanal De suscriptores De la camiseta del equipo Dispos que queráis Eh, es tan fácil Como darle a Volver a suscribirte Luego mejorar la suscripción Y luego usar suscripción Prime Fácil, sencillo Para toda la familia Y hoy Como hemos dicho Sorteamos la camiseta Del equipo de Dispos Que queráis Equipos ganadores Como T1 Bilibili Genji Top Dispos Equipos casi ganadores Como PSG o G2 O equipos Al menos lo intentaron Como Fanatic Y Team Liquid Supongo También entra la de Esparmaniacos Dispos Club Te ha jodido, eh Jordi Meter en el mismo rango Team Liquid Y a Fanatic Veis, chistecito autocrítico Gente, así se funciona En este mundo Eh, camiseta que vestirán Superseas como Torbif Este fin del Estocolmo Y leen Grande Cuando le desvane En algún momento suceda Supongo Sucederá, sucederá No sé cuándo Pero sucederá Y así que nada Suscríbanse Y entran en el sorteo Y si entregamos a 2725 subs Que estamos ahora mismo En 2700 Tendremos Dos camisetas No solo una Dos Vamos No podéis pedir nada más Ponemos la partida Karasu Por ahí Ponos ahí el gameplay Ponos ahí el gameplay Que quiero preguntar La Medzet ¿Qué opina? Nivel 1 rarete Eh, se iba a decir Sobre el level 1 De esta partida La Medzet Level 1 rarete Podemos hablar un poco Un poco más De draft Sí, adelante Adelante, claro Por supuesto Porque a mí me ha sido Curioso O Este es el gameplay Más interesante Primero porque Dejas pasar la La Kalista De parte de G2 Y piqueas Talilla Cosa que, vale Puedo entender por qué También, obviamente Se adapta a T1 Y le quita el Barrios Y la Kalista a la vez Y luego La cosa aquí es ¿Por qué priorizas Tanto Zack En vez de meter una B Y te crees anchísimo Ya Bueno A ver El Zack le ha funcionado Muy bien, ¿no? Sí, sí Tenía 100% De presencia También, David Se lo han baneado Se lo han baneado Estar T1 Decidió banear a Rihanna En vez del Zack O sea, que es Adaptarse a la serie Y entender que A lo mejor Era mejor puniciar A Caps ahí Pero creo que es un poco Panic Meter el Zack ahí Porque literalmente Creo que metes B Y el problema Y precisamente después De hablar del level 1 Es que la Belved Para mí es súper complicada De jugar O sea, os no voleas O ese campeón Es una mierda Por eso también Están obligados A ese level 1, ¿no? Claro Pero luego de todas formas Hay una cosa muy rara No sé si lo puedes poner ahora En cara a su Porque no sé exactamente Qué ha hecho Jai Desde que pilla al cangrejo Hasta No sé por qué No ha hecho el clear entero Ha hecho como Intentar cubrir la La top lane Y ahí es cuando Le han robado también El blue Y yo creo que ahí es donde Sí que Te quedas un poco por detrás Yo creo que si hace el clear Entero Hubiese estado Mucho más cómodo O sea, porque básicamente Creo que Varias cosas Si haces el El FAQ Le dejas como free El cazante Si quiere Porque es lo que Necesitaría en manera Twister 3 Segunda rotación Si quisieran Si quisieran Picar el cazante Cosa que Estás ganando Como un banja Luego creo que también La composición es fácil Un poco más atrás Carasso Vas a coger Y pilla reset Con la jinx Súper fácil Porque es ulti de B Caps Con el combo de caps Pienes la ulti de jinx Pienes el reset Y ya está Se acabó Y creo que A ver, obviamente Esto es confort De los jugadores Y obviamente Si los jedos lo han decidido así Probablemente pensarán Que es lo mejor Pero a mí Me chirrió un poco Y creo que fue como Bueno, obviamente Y Broken Blade Juego de locos La partida No, no, no La juega muy bien Es como Bueno, con Zack Broken Blade va loco Vamos a priorizar eso En vez de Hacer de la vida Más fácil a ellos mismos Porque no Luego con la Velvet Creo que Jake no puede hacer nada O sea No, no De hecho tú eres Tú eres Un Un coax Que tiene un Velvet Player En su equipo O sea, yo ya juego A Velvet varias veces Este setup para Velvet No es idóneo, ¿no? No No, no A mí no A mí no me gustaba tampoco Además que ya estabas jugando En torno En base a un reset Que es el de Jinx Con tres rangas Con Yo no solo eso Querrías poder Perma invadir En el early game Y sacar un montón de ventaja Y tampoco es que tengas Como unas líneas increíbles Que luego con el swap Pones por delante a Jinx Pero al final A Jinx va a ser mucho más útil Tener una B Metes un point and click Y se acabó Y además ¿No crees que aquí Así como decíamos Que como T1 ha tirado Un poco de Como lo llama Todo Ats Lo emocional De jugar un poco Con lo que sea Entre comillas Confi ¿No crees que el Zac Ha sido en plan De bueno Como está Broken Blade Y como ya le hemos visto Jugar con Zac No recuerdo Si esta serie Pero como lo he visto Jugar en Europa Que vaya con Zac Que es un poco también Lo que le viene Y es mejor En los últimos tiempos Sí, sí Pero Cambray Todo está siendo un demonio Con el Zac No, no Ha jugado de Cristo Sí, sí Pero Pero me resultó raro Porque Es como Han dropeado Lo que estaban funcionando Les que hace La vida fácil A ellos mismos IMO Pero que bueno Anyway Que es simplemente Me ha venido De los más interesantes Precisamente por eso Porque es como La adaptación De ambos equipos Ya al final Y como priorizar El Zac Para que no te lo valen Es una rotación Entiendo Pero Venden completamente A Jaik Y creo que Lo que también Estaba funcionando Es tener a Jaik En una posición En la que puede Hacer cosas Pero también Yo creo que En algún momento De la serie Porque creo Que solo ha jugado Una B El resto ha jugado Creo que Si no recuerdo mal Ha sido Rek'Sai Ha jugado Velvet y tal A mí en algún momento Me ha faltado un poco más A Jaik En esa función De Aquí en un pick Muy para Jaik Nos sirve más O un Jarbar o una B A mí me ha faltado En algún mapa No en este Que también Pero en algún mapa Más de la serie Que Jaik ha jugado Estupendo A mí me ha gustado mucho Ya que en esta serie No sé si ha sido el mejor Porque Camps y Brokelet Han estado muy bien Pero ostras Jaik ha hecho una serie Como para decirle algo Pero me ha faltado En algún draft Más Que Jaik Que entre Jaik Y el resto Le seguimos Para que sea La primera punta De lanza Y se muera Rek'Sai Es que con Rek'Sai Ha estado muy bien Y mira que en alguna No me terminaba de Pero es que ha jugado muy bien No estás pensando En el mundial Que se jugó En el Por ejemplo Ese tipo de cosas Pero por ejemplo En la segunda rotación Si tú pillas B Vale vamos a decir Que T1 Dice Vamos a banear Porque es un demonio Brokelet Y queremos banearlo Y vamos a banear T7 Porque queremos piquear Casante O tener la opción de Casante Si no puedes piquear Tu Twisted Fate Haciendo Brokelet Y ya está Y creo que te queda Un draft En el que obviamente Brokelet es que tiene Un rol importante Y yo sí Porque si no Luego también te puedes Piquear tú el Casante Porque si banean T7 y Twisted Fate Entonces el Casante Está gratis para ti Yo lo veo así Pero obviamente J2 Es el que tiene todo el info También te digo Meterle blind pick A Zeus Con el Twisted Fate Te la juegas Juega mucha mierda Te coge un Yone Y te juega Pero Yone No es tan tan mal El matchup Estás bien O sea Contra el Twisted Fate Aunque no farme Es increíble Da igual Ese campeón es estúpido Es un Puto estómico Con patas Todo el rato Es dope De hecho En Corea Se piquea Da igual que te quedes Por detrás El campeón Está broker luego No Pero porque Luego el campeón Está hecho para Hacer una cosa Y morirse Apretas un botón Vas para adentro Y ya has cumplido Entiendo el punto Pero a mí me parece Que se complicaron la vida Además Con el draft Para mí también A mí la Bebel no me gustaba Me faltó un poco más de Bueno pues algo para jugar Es que cuando juegas una cosa Esta como cuando me ha faltado Un poco más Tipo cuando me ha faltado Un milio para Para el combo de antes Pues aquí me ha faltado Algo que complementara Un poquito más las Jinx También Que también te digo No lo emocionaría en este punto No no También te lo diré También te lo diré Cuando he visto Que en quien estábamos en manos Cuando iba 2-0 Y por delante Era Hansama Me salí por la puerta Quiero decir Sabía que no iba a ocurrir Sabía que no iba a ocurrir Pero confía en hombre No confío Es mucho mejor que Es mucho mejor que no Coño No confío Cuando he visto a Broken Blade Haciendo uno contra tres En el tres pa' tres Este de arriba De varón Haciendo directamente One v nine El tío Porque Y se tenía que llevar las kills Porque directamente Se estaba pegando Hansama Contra la wave Y le ha tirado el zap Para el cañón Digo mira No quiero ver más este game Tío No quiero ver más este game Mete 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 la partida de hecho Porque me ha hecho una vez Un comentario que ha dicho Un chaval del chat Que es Darle oro a Hansama Debería ser considerado Estafa piramidal Que parece un comentario Bastante Bastante Shabbat Pero le quiero Le voy a pasar aquí la pelota A toda varillo Que ya Lo tuvo que sufrir en parte En Team Liquid Hemos visto que G2 si que ha jugado Muy A que Hansama Estuviera cómoda Esta partida Y de hecho ha llegado a estar 2-0 4-0 No se cual ha sido el KD Una barbaridad Con 2000 y pico de ventaja Con respecto a Gumbayusi Y Aun así parece que Que Hansama le cuesta Los Samones Le cuestan Las R le cuestan Todo le cuesta un poco ¿No? Y sale caro ¿No? Está la inflación ahí Jodida Y hay que Hay que Saber muy bien ¿No? En que inviertes Un poquito de tus recursos Es que No se Yo estaba viendo Como que era situación Muy 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 favorable Para que Pudiese sacarlo adelante Has conseguido ventajas Salió bien del cambio de líneas Has pillado placas Has conseguido Kills Tienes una Poppy Tienes una Talilla Tienes un Zack Quizá es verdad Que en alguna fight A lo mejor Mi Geeks En vez de intentar Ir a la backline Hubiera sido mejor Que se quedase al lado De Hansama Para hacerle aún más de peel Que creo que no debería hacer falta Pero bueno Sabiendo que Hansama La va a liar Pues yo me quedo a su lado Y ya está Luego evidentemente El tema de El tema de la will Yo creo que sí que es Bastante sangrante Porque no hay No hay como excusa Para ese tipo de Adelante la partida Para ese tipo de De cosas Si le vas a estar pegando Todo el rato al Lee Si no alcanzaste Adelante a momentos finales Como no te haces Lord Dominix Es un item Por favor No sé muy bien Es que esto Como que pasa demasiado Pero a ver ¿Importa tanto el Lord Dominix Cuando no está pegando autos? Ah bueno Claro No A ver Joder Mira como se ríe veces Que locura A ver Es que Del tercer item Se hace Sanguinaria O sea Que si esto lo hiciera Uno de mis de estos Estaría flameando más todavía O sea Creo que se hace mucho Vision Tunnel En la build Cuando realmente Hay varios momentos En los que podría estar pegando más Que Es que Se parece mucho A lo que le pasa a Noah Que podría estar pegando más Sinceramente Si alguien le pide eso a Hansama Levántese Nunca lo ha hecho O sea Es que no lo ha hecho Pides la entrada de Uner ¿Por qué ¿Por qué lo iba a hacer hoy? Ya aquí Uner se pegó Una calentada Por eso Todas te he dicho Que cuando he visto Quien tenía la ventaja Y en manos de quien estábamos Yo sabía que no lo iba a hacer Mi pensamiento no ha sido Bueno Hoy confío No Es que sabía que Sabes Sabes Que no te la va a hacer Y no te la hace O sea No decepciona A ver Yo ya sabéis Mira por qué El Zap Que le quiere dejar Una puta aquí La Hansama Y Hansama Estampa al Zap Contra el gordete Mira 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 El cohete Venga tío Cállate Yo Ya sabéis un poco La visión Que tengo Creo que Es mejor Estamparte y morirte Que no pegar Porque para el caso Es como si estuvieras muerto O sea Si no pegas Por miedo a matarte Es exactamente igual Que si ya te hubieras muerto O sea No haces daño Igualmente O sea Su manera de pillar un reset Es intentar rematar Es intentar rematar Alguien con la ulti Cuando el Zap Ya lo ha matado A ver También te digo Su segundo reset es El Zap al gordete Tío Es que A ver También te digo Eso ya lo intentó Con una Shaya Y la Shaya Tampoco ilusiono demasiado A ver Es el problema Que ha tenido Hansama Desde que estaba En Desde Rogue O sea Tuvo siempre problemas De poder meter autos En teamfights En mis feeds Se da más pecho que alentito ¿Qué le pasó tío? ¿Qué cambió? No Pero que Es capaz Es el típico ADC Que le pasa Prácticamente Todos los de Europa O sea Es una ADC Que cuando Tiene Digamos La teamfight favorable Y lo único que tiene que hacer Es clicar para adelante Y limpiar Perfecto Pues como todo el mundo ¿No? O sea Al final Eso es Lo más fácil El linea aprieta El linea te aprieta El linea no está mal Porque se le dan bien Porque se le dan bien De ciertos picks De Kalista Draven Él está cómodo Claro Claro Es que no es una ADC Donde tú estás Tranquilo ¿No? Cuando llegas A la teamfight Prefiero uno que Que pase de agresivo Y se muera Pero que pegue Yo personalmente No montaría Compos de Gente Si llegamos al minuto 30 Protegemos a este señor Y él nos carrilea Pero bueno Que cada uno O sea que cada uno Yo le he metido muchos palos A Hansama Sobre todo porque Desde Internacional Se le vendía como Mira es que acabado 11-1 Partidazo de Hansama Denle 6 MVPs Y yo lo criticaba por eso Porque era como Muy acompañado por el equipo Y en otro equipo No estaría rindiendo así Pero Tiene el O sea Cada jugador Tiene el perfil que tiene Y se le dan bien En unas cosas Y se le dan mal En otras A Hansama Meter muchos autos En teamfight Se le da mal Pues entonces juegas A intentar ganar la línea Que es lo que ha jugado G2 muchos años De intentar ganar la línea Sacar ventaja Que él vaya por delante Jugar a snowbolear A través de bot Ya está ¿Quieres una de carry Que sea Hiper carry Minuto no sé qué tal? Bueno Pues por ejemplo Pieta Karci ¿Quieres jugar teamfights? Delay game Solo Pieta Karci Por ejemplo Ya está Son perfiles de jugadores diferentes Eh Mezzet Espero que no estés jugando al TFT ¿Eh? En el programa No 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 Espero que uno Uno del chat Ahora es que no Ahora cuando dice No, no Estoy jugando al póker Que claro Hay que ganarse la vida También las vacaciones Es increíble Tú Mezzet Quítale a Mirwin Quítale a Mirwin el gachapón Sí Cuidado Se lo come los gachapones A Mirwin Se lo come los gachapones Escribe por MD Escribe por MD Mirwin No Respeten Respeten los gachas Eh Mezzet ¿Qué opinas sobre El perfil de Hansama? Eh Sus compases finales En esta partida Y yo creo que lo que más Gente quiere que raje Es la build El build path de Hansama Sanguinaria tercer item Phantom Nassen cuarto Puedes rastrear No lo van a traducir Nadie te entiende Hugo cagoneta Eh En general Es lo que decís Ahí lo sabes Es que A ver Empezan todos humanos Igual Van a fallar en algún momento Y van a tener más partidas Todo el mundo Eh Hansama no es un A ese que te vaya a carrilear Tiene otras virtudes Lo que dijo Benfreak De la línea Los picks Y te va a facilitar el draft Porque va a apiar más O sea Es que un tío te esté baleando Siempre Draven Te facilita el draft Como entrenador Esa es su parte buena El que vaya a carrilear Más allá de que Le tenga que pegar Al primer target Con Cosmao O lo que sea Es Lo que tiene que hacer Por eso decía De que creo que era mejor Hacer un draft más fácil Para él En el que Tenga un point and click Y solo tenga que meter una R Y luego limpiar La build obviamente está mal Pero En general Tampoco es que Hansama sea el carry de G2 Entonces No iba a ser nunca el carry de G2 Si sabéis que Hansama no es un carry ¿Por qué juegas para Hansama en esta partida? Y del mismo modo que Carthy y Sub Son pet carries Que se la van a liar En algún momento Y se les va a criticar por ello Pero Son otro Otro tipo Y luego están los que son buenos de verdad Como Viper Que puede hacer las dos cosas Cuando toca Y decide bien Y ya está Entonces Pero ese no se puede fichar Exactamente Bueno, bueno, bueno Cuidado Malfrey Cuidado No, no, no No me vengas robando Lo consiguió en su día ¿No? Y obviamente La virtud Como ADC Y el crecimiento de cada ADC Debería ser De acercarse un poco más A elegir el momento De qué hacer Ni los que Se pasan de rosca Se pasan todo el rato de rosca Y sepan cuándo No tienen que hacerlo Y jugar más save Y hacerse la vida más fácil A sí mismos Y los que Tienen el pito para adentro Decir Oye, pues igual Tengo que echarle cojones aquí Si no, no vamos a ganar Y a partir de ahí Pues Obviamente Si esto aprende G2 Y cansado Podría llegar a ser un mejor ADC Si esto se queda simplemente Bueno, va Vamos a quitar Dejarle cansado Que nunca más Porque esto Pues No Que a lo mejor No es el mejor Momento En un quinto mapa Contra T1 Y cuando te estás jugando Pasan en la siguiente fase En el MSI Igual tampoco es el momento Pero igual No es que de otra manera En el draft Por lo que dije O No lo sé Tendría que hablar Con Dilan Falco Y todos los DG2 Y decir Oye, ¿por qué Acabasteis con esta situación? Esta partida con Ice Se gana? Frío y hielo Con Ice Ahí estamos otra vez Bueno, me he dicho No caigas en esto No, no, no creo No creo Es que la gente se olvida Yo lo he dicho cada vez Que he hablado bien de Hansama Que no ha sido muchas veces Pero alguna ha sido Con Ice Te puedes olvidar De tener este tipo de drafts Que tiene G2 Eso es verdad Y vosotros, cabrones Ahora que lo ha dicho Mel Z He visto mucho sintiendo Pero cuando lo digo yo Me caen palos Perfecto Perfecto Como cuando lo hice cabra Así que cállate Ya, tío Yo lo único que hago Es robar argumentos A la gente que sabe Me caen palos Por decirlos Y luego la gente que sabe Pues no les caen Bueno En resumen El quinto mapa Se le ha complicado Un poco a Tiwan A ratos Pero él lo acaba ganando En parte gracias a Cazadas encima De Hansama Que el pobre Pues bueno Los chans de Ari Se los comía tranquilamente Y uno de los principales motivos Por el que se la fama De Hansama Es No se ha hecho Recuerdos de los Dominic De hecho Hasta el punto de Te paso un tuit Por privado Karasu En Jupu Hay un comentario Que parece Goated Que es ¿Puedes pincharlo? Y lo leo Si me das Un segundito Te lo pongo Pues Te doy los segunditos Que haga falta O más Porque no sé Por qué me ha copiado Más texto Bueno Me vas a tener que dar Me vas a tener que dar Varios segundos Sí, sí, sí Se ha arrepentido Pero bueno Para que no sepáis Que es Jupu Es como una red social Si no recuerdo mal En China Es una red social china Como muy especializada En deportes En general Es como Una mezcla entre Twitter Y cualquier foro De estos randoms De internet Y la gente Hay mucha gente Que parece salir de Twitter La gente es bastante cruel Recuerdo que aquí Es el comentario viral De Abset se jugó una partida Mala con Afel Y uno le puso Abset tiene peor control de armas Que Estados Unidos Y ese comentario Se hizo muy viral En redes Pues aquí es Si no sabes Cómo build de arte Solo guarda 4.750 de oro Y le das a Monesi Que es el AWP De G2 De Counter Strike Le das a Monesi El AWP Para que snipe a Faker Dos con dos de nota Entonces Bueno Eso ha sido Esta gente va durísima Cómo se nota Que pueden hacer Desaparecer gente ¿Cómo se nota? No, no, no Va durísima Son realmente El meme de este Yo mañana puedo hacer Yo mañana puedo aparecer En una cuneta Porque esta es gente Muy poderosa Realmente es el chocas Tenemos un clip Jordi De esta partida Que estaría bien Adelante Me tienes que dar Otro segundito Si es el de cabra Este es la primera A ver No, es de la quinta Este es de la quinta Ya lo hemos visto Otro clip de cabra Porque claro Yo si no le robo Contenido varias veces No me siento a gusto Vale Esto es así Ese que se titula Me encanta No lo dan a pal para mañana Exacto Con la front Bien Quiteando Quiteando Bien Evitando el knockup Slow Slow Broken Blade Va a tener otra E Para la E de Broken Blade Por favor Más pa'lante Más pa'lante Más pa'lante Más pa'lante Mira tu zag Donde coño está Más pa'lante Más pa'lante Por favor Venga Va Saca el shutdown Y la Jinx no está excited Porque no le dio Ni una instancia de daño Pues está bien tío Ya te carrea el zag Tío Ya el zag se hace la doble kill Menos mal Gracias a Cristo bendito Que hay zag Tío Menos mal No te calientes Bien Calmado Cabra en el momento Más calmado Viendo a Hansama Me gusta mucho Muy bien Pues si es el shutdown Y la Jinx no está excited Porque no le ha dado Ni un puto auto Pues claro Muy bien Estaba pegando el canon Bueno Pero es que Ve lo que decía antes Estamos acostumbrados O sea esto lo llevamos viendo Cuatro años O sea me ha hecho Me ha hecho bastante gracia La de Adelante Adelante Y ves como Que Hansama va clicando pa' atrás Vale Bien Adelante Adelante A Hansama A Hansama en esta pelea Detrás de tu frontline Perfecto Que no hace lo mismo O sea es que A Hansama A Hansama en esta pelea Y en otra Le zonea un tío Con la mirada En esta Le zonea a Faker O sea cada vez que Faker Va pa' atrás y pa' adelante A Hansama Se lo llevan siete demonios Y en la otra team Que hay en medio Que Hansama va a entrar Para ponerse en la backline De su equipo y pegar Aparece en medio píxel Zeus con el casante En el bush Y Hansama empieza Pa' adelante Pa' atrás En plan de ¿Estará ahí o no? Es que Joder Es que Por eso he dicho Que cuando he visto el oro En este tío he dicho Estamos condenados Lo siento mucho Por cierto Ojalá pensar Diferente Pero es que estamos condenados Con esto terminó la serie Remamos como nunca Morimos en la orilla Como siempre Pero Sabemos los enfrentamientos Que tenemos Tanto mañana Como el domingo Mañana Habrá A las 6 de la mañana Hora Española Peninsular O sea Un atraco A más normal para mí El Fanatic Contra Team Liquid A las 6 de la mañana Y luego Sobre las 11 Sobre las 11 Más o menos El Genji Contra Top Ispos Nosotros que empezaremos El programa Cuando termine El MSI Recordamos que Hay weekend Como siempre Hay programa Canónico Después del MSI Pero eso Cuando termine Que puede ser O más tarde O más pronto Ya veremos Dime ¿Le puedes decir a los chavales Que salgan a jugar? Por favor Porque como me levante pronto Va a haber eso No, no No va a pasar Le puedes decir a los chavales Que salgan a ganar Le puedes decir a los chavales Que salgan a ganar No va a pasar Pero ya te voy avisando Hay una cosa Hay una cosa Os voy a tranquilizar No, no os voy a tranquilizar Melce ¿Qué opinión te merece Team Liquid? No, no os voy a revisar Creo que eso Te voy a decir una cosa Mejor que lo hayas hecho Vale ¿Y qué opinión te merece Fanatic? Que supongo que ganarán Con Team Liquid Pero ya está No hay mucho más Lo hicieron bastante mejor De lo que me esperaba Contra D&G Sí Salvo que ocurra Pues eso El efecto Energy De que Team Liquid Juegue su mejor serie del año Que podría ocurrir Pues yo creo que Fanatic Lo estás deseando Es mejor No, no, no Ya os voy avisando Si lo quisiera Si lo quisiera Lo diría Que ganaran a G2 Me alegro Coño que es Fanatic Que está al ganar Si te la quieres ver Melce Te da tiempo A ver Que se termine el programa Voy a decir Voy a decir Que no hay nada más Fanatic Que meterse aquí un poquito En el barro Contra Team Liquid Y ya voy avisando De que mañana No, no, no Vamos a decir Un facto de Fanatic Ya le he pasado contra Clown9 En el Mundial Y el REN era una banda Siempre Siempre Se adapta Fanatic Al nivel de su rival Si el rival es mejor Fanatic juega mejor De lo esperado Si el rival es peor Es el equipo Camaleón Fue peor de lo esperado Cuidado El equipo Camaleón Luego tenemos Como me den 5 mapas De puto barro A las 6 de la mañana Me voy a cagar Por el culo Por el culo Fanatic Contra Team Liquid Creo que damos Todos ganadores A Fanatic Por lo que he escuchado ¿Alguien está en contra De esto? No, va a ser Las de boot Las de boot No, no, no Van a peinar la mapa Joder, dejar en paz El chaval Yo digo una cosa Si no es 3-0 Y contundente En los 3 mapas Para mí sería sorpresa No va a ser 3-0 Que Roman es peor No va a ser 3-0 Que es Fanatic Por Dios Hablemos con propiedad Pues entonces Pues para mí Que se lo haga mirar Si este Team Liquid Que yo vi el otro día Le saca un mapa A Fanatic Que se preocupe Fanatic Pero que Fanatic Vas a decir Madre mía Fanatic Le va a estompear Que le tocaría Bilibili O Team One Le va a estompear Team One o Bilibili Pero fácil Y luego contra Team One Y Bilibili Le va a jugar un poco mejor Última debutadita Toad He pensado de verdad Pero que nada Va a ser el último debut No El último debut En este mes Va a debutar en Summer Otra vez Debutará en Summer Como Likor Ice Donde puede haber un poco más De diferencia de opinión En este Genji Contra Top eSports Genji Contra Top eSports Yo veo favorito a Genji Para que mentir Pero Karasu Tendrás que venderme A tus chavales No Es Genji 3-1 Si hombre Tocame los cojones Tocame los cojones Y la polla No le crean No le crean Karasu Tocame los cojones Y la polla Está tirando la de Mufarla No le crean Por qué Tienes que decir Todo es contra Contra Mufa Tío ¿Qué contra Mufa? O sea No es ni contra Mufa Ni nada ¿Qué es lo que se ha visto De Top eSports? O sea Top eSports Tiene problemas en el draft Que a ver Jordi no lo ha preguntado antes No sé si lo llegó a poner En el guión Y le enviaron mensaje Para tal Pero Top eSports Hay que verlo contra G2 Top eSports Hay que verlo contra G2 Está tirando La de la Mufada Es histórico esto Es histórico La de la Mufada Que está tirando Pero que el G2 De hoy A Top eSports Solo por todos los problemas Que tiene en draft Top eSports Le gana Esto es así Y contra Genji De verdad Esta falsa humildad Esta falsa humildad Ahora Y luego cuando estás delante Arrodillado delante de Xi Jinping Le dices que vais a ganar 3-0 Me parece lamentable Pero una cosa Una cosa Primero Xi Jinping Me escucha siempre Porque me instala Vanguard O sea Yo no me tengo que arrodillar Ante él Él me oye siempre Esto es lo primero Es como Dios Gloria a Vanguard Esto es lo primero Segundo Yo lo he dicho varias veces Top eSports Contra Bilibili Genji T1 No compite No compite O sea Yo creo que van a sacar un mapa Yo creo que va a ser 3-1 Y habrá que ver ¿Creeis que G2 Le puede ganar a otro asiático Que no sea Top eSports? A ver El casi le gana a T1 Coño Coño si Eso te iba a decir Casi le gana a T1 Claro coño Y el PSG el otro día Casi le gana a Bilibili Casi no es ganar ¿Creeis que Bueno Si se reenfrentara con T1 Habrá que tirar del casi ¿No? O sea Habrá que tirar el casi primero ¿No? Antes de llegar a ganar Habrá que tirar también Un poco del último Que hemos visto de cada equipo ¿Qué ha sido mejor? ¿El T1 de hoy? ¿O el Genji de ayer? A ver El Genji seguro De anteayer Genji Porque claro El Genji de ayer También dijimos Que contra Fanatic No habíamos visto El mejor Genji Ya pero Sí pero Pero no tenían No tenían a Chobi Cagándose encima No pero Con la primera ronda vista Yo creo que se puede decir Que Genji está siendo El mejor equipo del Meseo Ahora mismo ¿No? No me parece Sin estar tampoco En su prime Por lo que he dicho antes Que es que no 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 Tú te estás dando cuenta No tienes No No juegan No juegan Su mejor serie Todos los días O sea Dentro de eso Yo creo que Genji Y además también Lo dicen Los equipos De las sensaciones Que ellos tienen De que es el El más sólido Con diferencia O sea Es el que Menos probabilidades Tiene De tener un bajón De rendimiento Un día X Vale Choki la va a pechear Choki la voy a hacer Contra Mufa Choki la va a pechear Entonces la conclusión De este MSI Es que ninguno Está en su prime Ningún equipo A ver Sí El PSG Talon Está en su prime Vale Vamos No pero Pero que Pero que Ya pasó Al principio del mundial Al principio del mundial Los equipos tampoco Estaban en su prime Y al principio del MSI Del año pasado tampoco Pero a ver Que parece que sea El primer MSI que vemos Me encanta Me encanta Ningún equipo de este MSI Está en su prime Conclusión De los cuatro de arriba Perdón El PSG sí Vamos Este MSI es la LEC Nadie está bien Buena competición Bueno oye Primero Antes de enfrentarse A GenG T1 O lo que le vaya tocando Topis O lo que le toque a G2 Tiene que enfrentarse al PSG Mel Z G2 le gana al PSG Hostia Sí Vale 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 Pero yo creo que GenG Porque siempre que pienso Que GenG Va a estomper a todo el mundo No pasa lo contrario Dilo Dilo Va a pechear GenG Va a pechear Va a pechear Hasta que algún año Vale Mel Z Mel Z Te regalaré una camiseta de Topis Por si gana Si gana Tess Ok Bueno Oye Oye que esto va de que la gente se suscriba Bueno 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 masonería de carajo Pero Mel Z Betty es mejor que Hansama ¿Verdad? Hostia Hostia Hombre El del otro día lo fue Vamos Oye Yo lo de Lo de Lo de Betty con la Zeri Cruzando el muro Para limpiar una fight Eso no se lo he visto A Zerahansama Yo no he visto Ningún ADK Europeo Jugar el Estrear Como lo jugó Betty En el corto mapa Y la Zeri De full para adelante Todo el rato Hostia Un muro Esto se salta Boom Multi A dos Se hace así chicos De a gusto Así tiene que jugar Oye Recogiendo Recogiendo dividendos Jordi lo dijo Jordi dijo Yo dije que era mejor en la Zama Y la gente dice que era un fumeta Tío Bueno Yo no te creí mucho Visto lo visto Yo lo puse por delante en la tier list También Pero Porque O sea Yo estaba viendo como venía Betty Y dije Tío Si este chaval es bueno Ya de por sí Y viene enchufado Debería ser mejor en la Zama Jordi ¿Sabes por qué lo pusimos por delante? Que tampoco es muy difícil Porque tú y yo somos los únicos De este programa Que han visto la PCS Yo solo vi la final O sea Son los dos únicos Rematados de la cabeza Que ven la PCS Yo he visto No A ver Yo he visto partidos con Jordi Y Jordi lo sabe Porque estaba suscrito a su canal No no Y estaba suscrito a su canal Mientras tal O sea Que además estaba en plan No me quiero perder nada No quiero ni anuncios Y me suscribió al canal de Jordi Yo sí que he visto partidos y tal Pero no me esperaba Honestamente Me esperaba mejor Sobre todo a Hansama Ya se la veía El equipo ese que tenía Un oro de PSJuan Y sí 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 El de Helping Que era el CEO del equipo El CEO jugándose Efectivamente Sí Recuerdo Cuidado no se ponga a Ibai A jugar en Maldeon's Coyotope Cuidado Sí Cuidado Te toca draftearle un Renekton A Ibai Cuidado Te iba a decir Apriéntete todos los draftes Renekton Porque mamá Y Ahora sí que sí Último repasito Mañana Para que la gente no se pierda Mañana Que es lo importante Fanatic Team Liquid A las 6 horas Española Peninsular Genji Top Esports Cuando termina la primera serie Aquí pone a las 11 Pero si la serie es 3-0 Pues empezará sobre las 9 más o menos ¿Vale? Porque si les da la idea El domingo Mañana habrá programa Cuando termine el MSI Y si termina muy pronto A las 3 El domingo G2 PSG Talon Y luego T1 Bilibili Que se pinta Espectacular Fresco El T1 Bilibili Pinta espectacular Es fresquísimo Y con esto y un bizcocho Hemos terminado Nos falta el sorteito Nada más El sorteito Es verdad El sorteito nada más Gente Sorteo de la Cami Ah no Ahora se empezará Ahora se empezará A suscribir gente Verás Siempre Siempre Tío Siempre A ver Yo todavía Yo todavía no he descargado Los subs O sea Si se quieren suscribir Para entrar en el sorteo Aún se puede Sí Pues mira Mientras la gente Damos un par de minutitos Para suscribirse Para el sorteo Gente Hay gente preguntando Ahora que pasa Con los cruces Y con el bracket Muy fácil Ahora que tenemos ya Los cruces Os lo he explicado Muy fácil El que gane De Fanatic Team Liquid Se enfrenta Al que pierda De T1 Bilibili Sencillo Sencillo El que gane De G2 PSG Se enfrenta Al que pierda De Genji Topispos Sencillo Ya está Crucen Para no repetir Enfrentamiento Exacto Hay cruce Ahora que tenemos Los equipos ya puestos Es más sencillo Que decir El ganador De no sé qué No 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 Ahora más fácil Que nunca Si gana Fanatic Por ejemplo Y pierde Bilibili Así de fácil Si gana G2 Y pierde Topispos G2 Topispos Cruzan los del sábado Con los del domingo Ya está Ahí está Fácil y sencillo Para toda la familia Oye Cómo a la gente Le gusta En el último segundo Probar suerte No no Que sigan Que sigan Que sigan Les gusta el gachapón Porque están Basados Le están dando Al juego este Del 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 Manga Este No me acuerdo Cómo se llama El solo Le gusta Respeta puto Respeta Pero Respeta Pero qué coñazo El tutorial Mi cao en Dios Ayer lo pasé terrible No se puede Todo en esta vida Chicos Lo que hay Lo estoy Jordi Paciencia Yo no le doy mi dinero A Juste ni loco No se lo des a Juste No se lo des a nosotros No se lo des a nosotros No, 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 no Eh, eh Ese dinero No va para Juste No Va para mí Suscríbete Vale Suscríbete inmediatamente Inmediatamente De hecho son para que facture Sus 50 salmonazos Eh, diario Efectivamente Efectivamente Eh, pregunta Dicto del MDK Pregunta del MDK Pregunta del MDK Ganáis Summer Miénteme Dice que le mientas No sé, sí Claro Ya está Yo ya me lo he creído, eh Yo ya estoy ilusionado Pero si dice Mienteme Le dice sí Mala señal No, no, no Mala señal, coño No, no, no Hasta que se cumpla Hasta que se cumpla La mentira Que me ha prometido Y yo creeré que Que van a ganar Hostia, que coño Hace MDK jugando Contra Spica Indignitas en Walls No me lo puedo creer Un beso para Mario Es el mejor día de mi vida, eh Ya he hecho el de esto De hecho, está en el chat Al que le ha tocado Eh, Alexin Belarmi Se llama Belarmi, perdón Ah, coño Pero si está en el chat Sí, le acabo de decir ¡Me acabas de decirlo! ¡Eres tonto! Claro, se lo he puesto Le he puesto en el chat Te ha tocado Perdón, muy tarde para mí ya Eh, Tongo Absoluto Tongo para Alexin Belarmi Sí, hombre, dice ¡Princhadlo! Sí, y tiene No, no, dice No se lo cree Pues nada, fuera Tiene el SM desabierto Así que ya Después de 999 años Alexin Belarmi Eres un grande Pídate la de Spomaniacos, coño Es la buena Es la buena Así que ya está Ya hemos terminado Podemos chapar Yo estoy escribiendo Yo estoy escribiendo El mensaje Melcet ¿Te lo ha pasado bien? El MIUI Que te has marcado Como presentador Jordi, rorrete Tengo la mandíbula Que me duele Lo importante Si Melcet Se lo ha pasado bien Si volvería Yo sí Me ha hecho gracia La flameada Que le he caído Que su pano juegue así Que verás tú Ese día Alexin Belarmi Dice Quiero la de Hansama Sí, hombre No, no, no Está congelada ¿Qué ha dicho? Quiero la de Hansama Dice Sí, hombre Claro Sí, hombre Claro Para el fresquito Para el verano Cómo le gusta Cómo le gusta Muchas gracias a todo el mundo Por acompañarnos Hoy ha habido Bastantes subs Podría haber más Tenemos que mirar Por el año No, no Podría haber 3.000 Podría haber 3.000 Que el objetivo Era por encima de 2.700 Pero cumplido Hay que seguir remando Mañana el objetivo 2.800 Vamos subiendo Gracias a Click A Viera NVIDIA Cacaolat Gracias a Enfreak Todo Amarillo Bastra Icarasu Y Melcet Puede estar hoy Mañana Lek A las 6 de la mañana Así que voy a dormir Prontito Y hoy os dejamos Jugar al solo Leveling Porque no hay No hay Fula Adiós Adiós Papapapapapapapapam Adiós Adiós